dios de la espada en un mundo de magia 951 capítulo 951 despertar la percepción de shan ya se había recuperado pero su mente y su alma no una vez más el alma de shan había recibido algún daño punto n barra o 5 y 5 5 y 5 en afortunadamente el tipo de daño que recibió shan fue diferente al de cuando su alma fue sacrificada a entropi si bien la entropía erradicó por completo el alma de shan las heridas que de admana había causado en el alma de shan pudieron recuperarse como metáfora se podría decir que shan tenía un femur roto mientras que entró y le habría quitado el fegur sin embargo shan todavía sentía mucho dolor pero ya no le importaba después de sentir tanto dolor dentro del mundo oscuro a shan ya no le importaba porque hay entropía en mi mente preguntó shan mientras su cuerpo comenzaba a flotar el emperador del rayo suspiró al darse cuenta de que su breve momento de relajación había pasado tienes alguna idea del peligro que corrías pregunto lo sé dijo shan luché contra de admana y comprendí el concepto de éxodo sin eso podría haber muerto esto sorprendió bastante al emperador del rayo y tuvo que parpadear un par de veces estabas luchando contra de admana shan se limitó a sentir entonces no estabas realmente inconsciente eso no es del todo correcto dijo shan perdí la mayoría de mis recuerdos y quedé atrapado dentro de mi propia mente estaba luchando contra de admana allí pero logré adaptarme y consumir de admana el emperador del rayo tarareó un momento mientras se acariciaba la barba noté que tu condición se había estabilizado un poco eso lo explica una vez más porque hay entropía en mi mente repitió shan el hecho de que entropía estuviera en la mente de shan era problemático las mentes sólo se pueden crear con mana la entropía no podría sustentar una mente incluso las abominaciones tenían mana dentro de ellas y ese mana principalmente iba a sus mentes por lo que shan y el emperador del rayo habían aprendido sobre la entropía estaban seguros de que la entropía no podía actuar como un reemplazo del mana en una mente o alma obviamente ambos habían pensado en la posibilidad de que entropi pudiera curar el alma de shan pero fue inútil si bien podían darle a mana la forma que quisieran no podían darle forma a entropi bueno para ser más precisos podían remodelar entropi pero no tenían forma de mantenerla en esa ciudad se necesitaba mucha concentración mana y conocimiento para obligar a entropi a mantenerse en cierta forma y con la mente reemplazada por entropi no se podía usar ningún enfoque sin desmoronarse efectivamente no se podía usar agua para contener agua por eso la presencia de entropía en la mente de shan era problemática tenía que hacer algo dijo el emperador del rayo porque shan preguntó de inmediato dijiste que mi condición se había estabilizado el emperador del rayo ascendió así fue pero había un peligro diferente tiempo has estado inconsciente durante demasiado tiempo la mente de shan se centró en el emperador del rayo cuánto tiempo más de seis mil años silencio punto creo que deberías echarle un vistazo más de seis mil años esto significaba que shan tenía ahora casi 19 mil años shan sintió que se había convertido en un señor de la espada recientemente pero ahora sólo le quedaban un poco más de seis mil años de longevidad y todavía necesitaba comprender dos cosas muy difíciles es muy probable que seis mil años no fueran suficientes tenía que despertarte de alguna manera dijo el emperador del rayo con un suspiro tu condición se había estabilizado hace más de 800 años y estaba mejorando muy lentamente si las cosas continuaran de esta manera sólo te habrías despertado en otros tres mil años pensé que preferirías que te despertara de esta manera shan se limitó a sentir pensaste correctamente shan ya estaba inspeccionando su mente y la entropía dentro de ella la entropía estaba nublando la mente de shan dificultando pensar con claridad pero shan ya se había acostumbrado la cantidad de dolor desorientación paranoia ansiedad rabia y odio que bañaban constantemente su ser ya lo había acostumbrado a pensar con la mente nublada a lo largo de los años le habían sucedido demasiadas cosas al cuerpo ya la mente de shan y cualquier persona en su lugar ya habría muerto cambiar de lugar con otra persona por sólo un segundo los condenaría pero esto era normal para shan agregar una capa adicional de entropía nebulosa apenas marca la diferencia shan notó que parte de su alma también estaba bañada en entropía pero no era mucha sin embargo hubo algo que lo sorprendió e interesó su alma no había perdido mana y sin embargo todavía había entropía cada vez que shan intentaba introducir mana en su alma simplemente era absorbido o rechazado empujar mana en un alma fue la forma en que los magos aumentaron su reino cuanto más mana tenía a alguien en mente más fuerte era su reino sin embargo en lugar de aumentar el volumen de un alma la mana sólo aumentó la densidad por eso shan no podía simplemente agregar mana para que sus extremidades volvieran a crecer elevó su estado pero no agregó nada y sin embargo la entropía estaba dentro de su alma sin ser absorbida ni rechazada simplemente estaba ahí por supuesto debido a las propiedades de la entropía si shan fuera un humano normal su mente ya habría explotado por la creación resultante de destrucción pero como shan era el hijo de la calamidad pequeñas partes de su mente y su ser estaban hechas de entropía el alma de shan todavía estaba hecha de mana pero una pequeña cantidad de entropía esencialmente transformó el alma de shan en algo que podía interactuar con entropía sin explotar al mismo tiempo shan observará las diferentes rupturas y grietas que atravesaban su alma shan necesitaría algunos materiales costosos o alguien que conociera los conceptos de vida para recuperarse a estas lesiones pero eso no debería ser un problema tenía el respaldo del emperador del rayo si un emperador no podía conseguir estos recursos quién podría hacerlo después de recuperarse a estas lesiones la mente de shan también se aclararía nuevamente y podría disipar la entropía de su mente aclarándola también pero entonces shan tuvo una idea mi mente ya está nublada y desenfocada esto casi no supondrá ninguna diferencia puedo decir aproximadamente cómo reparar el daño lo que me brinda una oportunidad única de presenciar el funcionamiento de mi alma dado que mi mente ya está trabajando en este estado lesionado no puedo suicidarme accidentalmente si agregará algunas cosas mientras no elimines o cambies cosas ya establecidas mi mente seguirá funcionando shan miró la entropía en su mente si puedo encontrar una manera de reparar mi mente con entropía podría comprender el concepto final de entropía y con suerte incluso podría ser capaz de reparar mi alma 952 capítulo 952 el plan de abadón shan había regresado a su barrera de aislamiento por suerte no necesitó luchar en la guerra uno pensaría que después de seis mil años sin shan los otros imperios ya habrían empujado al ignen manor de regreso a su palacio sin embargo ya no necesitaban hacer eso porque los imperios lucharon tan desesperadamente contra lignen manor en primer lugar fue porque el emperador del rayo había tenido tanta confianza en alguien que había apostado el maná del difunto emperador de la vida en un torneo para reyes magos mientras el rey muerte santificada aún existía n 05555 s 1 n si lignen manor lograra arrebatarle el maná del emperador de la vida al rey muerte santificada lignen manor ganaría un segundo emperador mago junto con el ya poderoso emperador del rayo se convertirían en los gobernantes del mundo entero entonces para evitar que eso sucediera querían aniquilar lignen manor junto con su carta de triunfo pero su carta de triunfo ya había muerto nadie podría haber sobrevivido a esa explosión apocalíptica desde ad maná llena con el concepto de éxodo de nivel 5 la explosión fue tan poderosa que incluso tragó y destruyó la barrera había sido tan fuerte que el emperador del rayo ni siquiera había podido sacar a shan antes de limpiarlo si hubiera intentado algo así el de ad maná podría haber invadido su mente lo que lo habría expuesto a un ataque de otro emperador este era de ad maná con el concepto de éxodo simplemente tocarlo provocaría que invadiera la mente y causara estragos allí alguien en el séptimo reino máximo no podría sobrevivir a algo así incluso si tuviera un sentido espiritual sextuple entonces porque atacar lignen manor ya no había ninguna razón para atacar lignen manor mientras lignen manor no se expandiera no habría ningún problema en el pasado el tiempo había estado del lado de lignen manor pero ahora estaba de su lado en unos 32.500 años más el rey muerte santificada se convertiría en emperador mago en ese momento incluso el emperador del rayo podría no poder luchar más contra él y un par de niveles más tarde ni siquiera el archivista podría volver a luchar contra él por supuesto el ascenso del rey muerte santificada crearía un problema diferente pero los emperadores ya habían acordado que el mundo quería que el rey muerte santificada se convirtiera en emperador algunos creían que el rey muerte santificada sería una especie de prueba para ellos algunos creían que finalmente se libraría de las abominaciones y algunos creían que simplemente los mataría pero eran una minoría el mundo estaba siendo consumido rápidamente por las abominaciones y necesitaban que alguien interviniera el problema con las abominaciones se había vuelto tan problemático que incluso estaban dispuestos a correr el riesgo de convertir al rey muerte santificada en emperador hablando del rey muerte santificada shang también había pensado en la razón por la que abadón se había detonado naturalmente tenía que demostrar que en realidad había intentado matar a shang pero también podría haber actuado como si hubiera intentado matar a shang sin herirlo demasiado y sin embargo abadón realmente había desatado todo el de admana dentro de su cuerpo controlado sobre él sin detenerlo era todo lo que abadón había dicho sobre formar equipo una mentira sinceramente shang no estaba seguro lo que abadón había dicho sonaba muy convincente y lógico pero la repentina explosión había sido igual de convincente abadón había atacado en el momento perfecto en medio de una conversación al final shang no pudo llegar a una conclusión definitiva pero tenía una buena suposición punto creo que deberías echarle un vistazo probablemente fue todo a la vez si hubiera logrado matar a shang se habría desecho de él si shang hubiera logrado sobrevivir habría demostrado que era digno de trabajar con él además de eso el tiempo que shang habría necesitado para recuperarse sería muy significativo lo que haría imposible que shang sufriera otra transformación por el momento shang era igual al rey muerte santificada pero si lograba sufrir otra transformación sería superior naturalmente aunque abadón probablemente estaba dispuesto a trabajar junto con shang nunca permitiría que shang se volviera estrictamente superior a él debido a eso shang estaba bastante seguro de que abadón aún cumpliría su promesa y de hecho haría posible que shang tuviera la oportunidad de ganar el torneo cuando planeaba convertirse en rey de la espada aunque quedaba una última posibilidad las posibilidades de que realmente fuera cierto eran muy pequeñas qué pasaría si abadón sólo quisiera enseñarle a shang el concepto de muerte de nivel 5 éxodo lamentablemente shang no pudo encontrar una respuesta definitiva pero por ahora eso tampoco era muy importante cuando shang regresó a su barrera de aislamiento inmediatamente convocó a un señor de la abominación para convertirla en entropía después de eso shang siguió experimentando en su mente tratando de encontrar formas de conectar las partes rotas de su mente con la entropía mientras experimentaba shang se dio cuenta de que sus emociones habían cambiado rápidamente al intentar conectar las partes rotas de su mente en casi todos los casos sus emociones se vieron afectadas negativamente shang había notado que había desarrollado una aversión por mana y todo lo relacionado con mana afortunadamente la capacidad de introspección de shang estaba lo suficientemente avanzada como para notar estos cambios en su propio ser después de un par de siglos shang esencialmente ya lo había intentado todo y había logrado combinar un poco las partes rotas de su mente lamentablemente los efectos fueron menos que satisfactorios shang se dio cuenta de que seguir experimentando sin un guía equivaldría a perder el tiempo por eso shang decidió probar algo nuevo después de convocar a un par de señores de las abominaciones shang ordenó que se entregaran por completo a él shang procedió a abrirles la cabeza e incluso encontró una manera de mirar sus almas al observar sus almas debería poder aprender cómo crear su propia alma de abominación lamentablemente había varias partes insatisfactorias dentro de la mente de una abominación por ejemplo eran demasiado ingenuos y si shang decidía cambiar de opinión según lo que estaba viendo podría quedar mentalmente discapacitado sin embargo shang aprendió un par de cosas interesantes pero ahora estaba atrapado de nuevo cómo podría aprender más sobre todo esto y al final se le ocurrió una idea pero no le gustó necesito mirar el alma de un rey abominación 953 capítulo 953 rey de la abominación a shang sólo le quedaban unos seis mil años y no podía perder el tiempo si convocará un rey abominación era extremadamente peligroso e incluso podría abrir la puerta a más reyes abominación pero shang estaba dispuesto a correr el riesgo para alcanzar el poder supremo ningún sacrificio era demasiado grande y ningún precio demasiado elevado voy a convocar a un rey abominación dijo shang naturalmente dado que se trataba de la barrera de aislamiento del emperador del rayo el emperador del rayo lo escuchó el emperador del rayo no respondió de inmediato y pasaron cinco segundos de silencio está bien respondió al momento siguiente se abrió un portal sobre la barrera de aislamiento y el emperador del rayo lo atravesó un rey abominación era extremadamente poderoso y si algo salía mal el emperador del rayo tendría que involucrarse personalmente incluso los reyes abominación más débiles podrían luchar contra los reyes magos mágicos durante el tiempo suficiente para absorber suficiente maná para detonar naturalmente el rey mago ganaría pero necesitarían un poco de tiempo para ganar esto significaba que sólo los reyes magos mágicos más poderosos podían matar a un rey abominación sin perder tiempo por eso el emperador del rayo estaba aquí naturalmente el emperador del rayo todavía había creado un par de portales que podían expandir su sentido espiritual para no fallar si sucediera algo crucial el emperador del rayo asintió hacia el distante shang y shang le devolvió el saludo la mente de shang se centró en el plano de las abominaciones y muy rápidamente encontró una presencia extremadamente poderosa la presencia que shang sentía se sentía casi tan poderosa como la del rey mago que le había costado las piernas a shang si este rey abominación atacara a shang sólo el custodio o el emperador del rayo serían lo suficientemente rápidos para reaccionar tal vez shang podría evitar uno o dos ataques pero después de eso estaría indefenso shang no pudo ver la apariencia de la abominación pero pudo decir que definitivamente era un rey abominación la mente de shang se estiró hacia allí y estableció contacto tan pronto como shang lo sintió su rostro se volvió solemne había voluntad al respecto la voluntad era débil pero definitivamente la había esto significaba que el rey abominación no seguiría órdenes ciegamente como una máquina sino que en realidad tenía una capacidad limitada para tomar decisiones conscientes si las abominaciones normales fueran hormigas esto sería algo así como una araña no era tan inteligente como un mamífero real pero era más inteligente que una hormiga punto n 5 esto podría resultar problemático pero no había otra manera además esta era la razón por la que el emperador del rayo estaba aquí finalmente shang comenzó a atraer al rey abominación hacia él en comparación con todas las otras abominaciones que shang había convocado convocar al rey abominación fue difícil debido al gran peso de su existencia shang podía simplemente sacar las abominaciones de su mundo como botellas de una caja pero el rey abominación era incluso más pesado que shang shang incluso tuvo que convencer al rey abominación para que actuara por su propia cuenta era como si estuviera intentando mover a alguien que estaba medio dormido después de algunos minutos shang pudo sentir que el rey abominación se agitaba y viajaba lentamente hacia la ubicación de shang con el paso del tiempo shang sintió que el mundo a su alrededor cambiaba las cosas se estaban volviendo más sombrías y el mundo estaba perdiendo color punto creo que deberías echarle un vistazo por encima de la barrera de aislamiento cinco bolas de relámpagos concentrados flotaban sobre el emperador del rayo una de estas bolas podría matar a un peag majequín en un instante y su velocidad era incomparable finalmente varios minutos después shang apareció frente a shang cuando shang vio al rey abominación se dio cuenta de varias cosas al igual que los señores de la abominación el rey abominación estaba cubierto de escamas completamente negras y tenía dos patas de velociraptor su cola era larga y musculosa y tenía seis brazos musculosos que terminaban en cinco dedos con garras largas y afiladas su cintura era delgada pero su pecho era ancho y musculoso sorprendentemente no había tentáculos en ninguna parte de la bestia por supuesto eso también significaba que el rey abominación tenía una cabeza real en comparación con la cabeza llena de tentáculos de un señor de las abominaciones la cabeza del rey de las abominaciones se parecía a la cabeza de un caimán o cocodrilo con unas poderosas fauces cuando shang vio al rey abominación se dio cuenta de que su cuerpo estaba tan orientado a la batalla como estaba sus piernas le daban una velocidad explosiva su cola podría proteger su espalda su cintura permitía un movimiento flexible y ágil de la parte superior del cuerpo su número superior de extremidades podría liberar una cantidad impía de ataques e incluso podría sostener armas en ellos si así lo deseara a por último sus poderosas fauces podrían atacar en un punto muerto o incluso morder un arma que se acerque era imposible luchar contra algo así a corta distancia si el poder de los dos combatientes fuera similar otra cosa que shang notó fue que los ojos de la abominación mostraban un poco de inteligencia no era mucha inteligencia pero definitivamente estaba ahí el emperador del rayo miró al rey abominación con recelo mientras su mente involuntariamente repasaba viejos recuerdos habían pasado más de 300.000 años desde que había visto un rey abominación y ahora eran tan aterradores como en aquel entonces el emperador del rayo sabía que no habría podido matar a este rey abominación más débil si él mismo fuera un rey mago en un período de tiempo razonable cuando el emperador del rayo se había convertido en un emperador mago sólo conocía tres conceptos de nivel 6 lo que le daba un sentido espiritual triple hoy en día más del 90% de los reyes magos tenían cinco sentidos espirituales el emperador del rayo podía sentir la presión de la nueva generación la diferencia de calidad entre hace 300.000 años y hoy era increíble al mismo tiempo el emperador del rayo también miró más de cerca a shang el emperador del rayo necesitaría usar un hechizo significativo para matar instantáneamente al rey abominación y el rey abominación necesitaría usar un ataque significativo para matar instantáneamente a shang shang se había acercado mucho al poder del emperador del rayo un momento después apareció una luz en los ojos del rey abominación y en lugar de atacar directamente su entorno miró a shang su rostro no era ni respetuoso ni desdeñoso era como si el rey abominación estuviera mirando a un igual 954 capítulo 954 su presión el rey abominación rápidamente notó que no había mana para absorber a su alrededor naturalmente el emperador del rayo había vaciado de maná la barrera de aislamiento después de todo no querían que el rey abominación se volviera loco y explotara de inmediato sin embargo el rey abominación también notó la barrera que estaba hecha de mana podría simplemente ir allí absorber la barrera pero en ese momento el rey abominación sintió una fuerza poderosa tratando de reprimirlo y se volvió para mirar a shang shang estaba dispuesto a que el rey abominación permaneciera quieto con toda su concentración la expresión en blanco del rey abominación no cambió cuando miró a shang pero hubo una cosa que sí hizo guau de repente una poderosa fuerza supresora rodeó a shang shang se sintió sumergido bajo kilómetros y kilómetros de heavy metal el movimiento se volvió significativamente más difícil y shang también sintió que el campo de fuerza tenía un efecto supresor sobre su fuerza de voluntad y su mente sin embargo considerando todo el efecto no fue tan bueno shang sólo fue reprimido en aproximadamente un 10% shang nunca antes había sentido este tipo de efecto supresor shang había estado bajo un par de dominios con efectos opresivos antes pero este dominio se sentía muy diferente a esos los otros dominios siempre utilizaron un medio para reprimirlo espacio gravedad agua metal tierra siempre había algo que ejercía presión sobre su cuerpo pero el dominio que usaba el rey abominación era muy diferente era como si el dominio no estuviera usando ningún medio era como si el mero poder o la fuerza de voluntad de la abominación estuviera teniendo un efecto supresor en él el dominio se sentía extremadamente puro y de calidad similar al dominio de entropía natural al que tenían acceso las abominaciones el nivel del cuerpo de una abominación era muy superior a cualquier cosa que existiera naturalmente en aterium su dominio era muy superior a cualquier cosa que existiera naturalmente en aterium y ahora tenían este segundo dominio que también se sentía superior a cualquier cosa que existiera naturalmente en aterium era como si todas las abominaciones fueran seres de un mundo más elevado y avanzado algo contra lo que aterium no pudo luchar m5 es más basándose en el bajo nivel de inteligencia de las abominaciones en realidad podría ser posible que estas abominaciones fueran seres muy débiles alimentadores del fondo si un rey abominación tuviera la inteligencia de un humano mortal su poder alcanzaría niveles aterradores shang se dio cuenta de que aún quedaba mucho por construir sobre la poderosa base de las abominaciones cuando la fuerza supresora actuó sobre shang su mente se endureció aún más shang y el rey abominación simplemente se miraban mientras sus fuerzas supresoras actuaban sobre el otro lentamente shang flotó hacia el rey abominación que nos movió un momento después shang señaló con su dedo índice por encima de uno de los hombros del rey abominación punto creo que deberías echarle un vistazo shin cuando shang cortó uno de los brazos del rey abominación se separó de su cuerpo naturalmente el cuerpo de shang no era lo suficientemente poderoso como para hacer algo así pero en comparación con su lucha contra los señores de las abominaciones esta vez no necesitaba contenerse shang había convocado su dominio de entropía y lo había comprimido en una pequeña espada que había usado para convertir una parte del hombro del rey abominación en maná y entropía un instante después varios brazos dispararon hacia shang pero se detuvieron a sólo un metro de él el rey abominación no podía mover sus garras más cerca de shang porque la pura fuerza de voluntad exhibida por shang le hacía casi imposible mover su cuerpo los brazos del rey abominación temblaron pero después de medio minuto se detuvieron los brazos se retiraron lentamente hacia el rey abominación su movimiento mucho más relajado que antes entonces el rey abominación bajó lentamente la cabeza shang lo había hecho el rey abominación era tan poderoso que podía matar a shang más rápido de lo que él podía reaccionar pero su fuerza de voluntad había sido lo suficientemente poderosa como para suprimir por completo al rey abominación en teoría shang podría ordenar al rey abominación que volara hacia uno de los tres imperios opuestos y detone en sus territorios la detonación de este rey abominación específico sería aproximadamente un 20% más poderosa que la detonación que el emperador del rayo había usado contra la emperatriz de la muerte si lo golpea directamente incluso un emperador podría morir sin embargo shang en realidad no pudo usar ese poder los otros imperios inmediatamente descartarían todas las pretensiones y cargarían contra lignin manor para matar al emperador del rayo además shang ni siquiera pudo convocar a más de uno ya que requirió toda su concentración mantener a este rey abominación bajo control shang se acercó al rey abominación y le obligó a bajar aún más la cabeza un momento después la parte superior de la cabeza del rey abominación se cayó y shang pudo ver su mente en comparación con los seres normales la cabeza de una abominación no tenía cerebro sino una confusa red de zarcillos negros shang ya había visto estos zarcillos muchas veces y usó su sentido espiritual para ingresar a una parte específica de la masa de zarcillos al momento siguiente shang vio una enorme esfera negra frente a él con varios cables blancos por todas partes esta era el alma del rey abominación y en comparación con el alma de los señores abominación shang pudo ver que todo se había vuelto mucho más complejo shang comenzó a sondear varias partes del alma del rey abominación mientras catalogaba su función y las similitudes con su propia mente después de un par de horas el emperador del rayo se fue ya que shang tenía todo bajo control shang rápidamente se dio cuenta de que había hecho lo correcto al convocar al rey abominación en comparación con los señores de las abominaciones shang realmente podía ver cómo se podía crear inteligencia en la mente del rey de las abominaciones esto era lo que shang necesitaba mientras pudiera preservar su inteligencia podría expandir su alma en el futuro cercano shang simplemente continuaría experimentando con diferentes reyes abominación shang podría decir había una posibilidad real de que pudiera recuperar sus extremidades 955 capítulo 955 instinto y conciencia shang siguió experimentando con diferentes reyes abominación durante más de dos mil años a veces cambiaba algo en el rey abominación que efectivamente los paralizaría haciendo que cualquier experimento adicional careciera de validez pero otras veces shang también logró mejorar la inteligencia del rey abominación uno de ellos incluso logró aprender a hablar a lo largo de muchos experimentos shang logró comprender que permitía que las abominaciones se volvieran inteligentes y podía convertir a un nuevo rey abominación en uno inteligente muy rápidamente lamentablemente hubo una cosa que shang no pudo solucionar su puro odio por mana no importa lo que shang hiciera no podía detener el odio salvaje de los reyes abominación por todo lo relacionado con mana al final sólo pudo aceptar que el odio por mana era algo natural en los seres hechos de entropía en cierto modo mana también aborrecía la entropía después de todo cada humano y bestia sentía un sentimiento de disgusto y odio hacia las abominaciones incluso si no supieran que era una abominación probablemente fue el miedo fundamental a la propia antítesis la mera existencia del otro lo ponía a uno en tremendo peligro el mana que no temía a la entropía ya no existía ya que ya había desaparecido en entropía dejando sólo el mana que odiaba a la entropía todo lo que no le había importado al otro lado ya se había combinado dejando atrás solo a los cuidadosos era algo así como la vida las personas y los animales querían sobrevivir porque estaban vivos y estaban vivos porque querían sobrevivir después de todo todo lo que no temiera a la muerte ya estaba muerto si los animales no temieran a la muerte morirían antes de poder reproducirse exterminando a los de su especie si alguna especie no le importara la muerte no existiría quedando sólo aquellas a las que les importara mucho la muerte porque tenían problemas con la muerte no había ninguna razón y mana y entropía parecían funcionar según el mismo principio sin embargo eso fue un problema para sean sean estaba planeando alterar su propia alma pero llenarla con más entropía haría que cambiara de opinión y despreciara a mana en este momento la mente de sean estaba bastante equilibrada todavía se veía a sí mismo como un humano aunque la humanidad ya no lo veía como un humano no odiaba la existencia fundamental de mana y también se había vuelto bastante ambivalente con la entropía pero si añadió entropía a su mente su objetivo podría empezar a alinearse más con las abominaciones la destrucción del mundo entero pero entonces que sean no tendría nada que hacer qué sentido tenía ganar poder si el poder en sí no tenía significado el poder sólo podría existir si existieran seres más débiles y más fuertes aunque también hay abominaciones más débiles y más fuertes pensó sean incluso si aterium desaparece las abominaciones aún deberían existir lo que significa que el poder todavía existe n 0 5 más menos 5 5 y 5 en shang pensó en esto durante bastante tiempo sería tan malo que aterium desapareciera shang miró a su alrededor por primera vez en mucho tiempo la isla flotante en medio de la barrera de aislamiento el océano eterno debajo de él el pescado las aves el sol el cielo y el dominio de las abominaciones caótico negro eso fue todo punto creo que deberías echarle un vistazo por lo que shang había visto las abominaciones simplemente vivían en un espacio infinito de entropía en comparación con la forma estática estable y maleable de mana entropi no podía asumir formas por mucho tiempo uno era arcilla el otro era aire todo en el dominio de la abominación cambiaba continuamente pero los cambios no tenían importancia ya que todo se nivelaba en una masa negra de irrelevancia en cierto modo todo cambió pero en otro nada cambió la entropía era orden o caos era una cuestión de perspectiva lo importante era que le importaba a shang irrelevante abstracto estaría bien con ganar poder en un vacío de irrelevancia con un ser consciente ocasional luchando contra él conciencia e instinto pensó shang no me gusta trabajar y entrenar como a cualquier otra persona no tengo una disposición mágica y afortunada que me permita disfrutar usando el mismo corte de espada durante años es aburrido agotador y preferiría hacer cualquier otra cosa sin embargo eso es sólo de acuerdo con mis deseos básicos y mi instinto mi conciencia sabe que tengo que ir en contra de mis instintos para conseguir lo que realmente quiero entonces si realmente desarrollo odio por mana mi conciencia debería poder mantenerlo bajo control puede que odie estar cerca de mana pero sabré que es mejor no deshacerme del crks el brazo de shang se movió hacia abajo aplastando varias líneas en la cabeza del rey abominación en su lugar un momento después la claridad apareció en los ojos del rey abominación y sus ojos movían de un lado a otro en confusión ¿quién eres? preguntó shang el rey abominación miró confundido a shang no tenía idea de dónde estaba ni qué era no lo sé dijo el rey abominación con confusión ¿por qué existes? preguntó shang el rey abominación no respondió mientras sus ojos miraban al suelo ¿cuál fue esta pregunta? ¿por qué no tuvo una respuesta? ¿qué era? ¿por qué estaba aquí? ¿quién soy? preguntó shang el rey abominación miró a shang no lo sé respondió soy shang shang dijo shang shang repitió el rey abominación con confusión al mismo tiempo shang sintió que las líneas en la mente del rey abominación cambiaban todo este tiempo su mano todavía estaba atrapada en la cabeza abierta del rey abominación shang cambió ligeramente un par de líneas ¿quién soy? shang preguntó de nuevo tú eres martín el rey abominación respondió con confianza ¿dónde escuchaste el nombre martín? preguntó shang el rey abominación quiso responder con confianza pero no pudo encontrar una respuesta espera ¿de dónde escuchó el nombre martín? recordó que martín había dicho que él era shang entonces ¿por qué era martín? shang volvió a mover varias líneas en la mente del rey abominación ¿quién eres? preguntó shang soy álex dijo el rey abominación en ese momento shang frunció el ceño álex él repitió 956 capítulo 956 álex en ese momento shang sintió que un ligero dolor de cabeza aparecía en su mente álex repitió shang el dolor de cabeza se hizo más intenso pero shang apenas sintió ninguna diferencia un momento después shang entró en su propia mente y miró su alma álex shang vio a mana correr hacia cierto punto de su alma que estaba rodeado por una nube de entropía tan pronto como el mana llegó a ese lugar entró en contacto con la entropía y se convirtió en destrucción que devastó parte del alma de shang sin embargo el daño se curó muy rápidamente ya que sólo había sido una pequeña cantidad de mana y entropía shang no estaba muy seguro de dónde había venido esto después de todo él no había puesto ese pedazo de entropía en su mente shang extendió su mano hacia la nube de entropía y se la arrancó de la mente un momento después mana se precipitó al lugar que había ocupado la entropía y un nuevo recuerdo apareció en la cabeza de shang soy álex dijo shang al darse cuenta al menos soy quien solía ser álex cuando shang repitió su antiguo nombre recordó la tierra había sido un luchador de ma una vez había luchado contra la adicción y la depresión había trabajado en una tienda de comestibles que mundano que aburrido que sin sentido que sentido tenía tener un buen trabajo cuando uno todavía estaba atrapado trabajando bajo un imbécil más estúpido y más débil que sentido tenía tener una gran empresa cuando aún era necesario apaciguar a sus socios a los clientes y al público que sentido tenía ser un dictador gigantesco y poderoso cuando todavía había que temer una revuelta o que otro país intentara asesinarlo qué sentido tenía convertirse en el gobernante del mundo cuando uno eventualmente sucumbiría a algo como el cáncer o un ataque cardíaco al final cuál era la diferencia entre un mendigo que murió sólo en su vigésimo cumpleaños y un multimillonario rico y feliz de cientos sus vidas habían sido diferentes pero después de la muerte todos eran iguales los últimos 100 años de la vida del multimillonario habían perdido todo valor ya que ahora eran iguales al mendigo cuál era la diferencia entre un asesino en masa y un filántropo moribundo después de la muerte nada importaba memoria tampoco importó el recuerdo de la existencia de alguien desaparecería en algún momento de todos modos lo que lo haría igual a todos los demás también además uno ni siquiera sería capaz de apreciar y sentir cómo fue recordado durante miles de años después de todo uno estaba muerto y los muertos no tenían sentimientos si uno era ciego sordo y estaba rodeado de gente no importaba si la gente le gritaba o lloraba por él la persona ciega y la sorda no sentirían la diferencia inútil pensó sean con disgusto e indiferencia vivir en la tierra es una experiencia tan inútil y miserable puedes morir por tantas cosas y ciertamente morirás muy rápidamente creo que deberías echarle un vistazo aquí puedo vivir mientras sea poderoso si muero moriré porque no soy lo suficientemente poderoso el dios sólo morirá por su propia imprudencia ya que no me mató podría haber evitado fácilmente su futura muerte alex e pensó sean que existencia más miserable débil e irrelevante recordarte ya te está dando demasiado valor sean ignoró la nueva parte de sus recuerdos y volvió a experimentar con el rey abominación sólo había usado accidentalmente a alex como nombre y el leve dolor de cabeza resultante le había recordado a sean su antigua personalidad no tuvo consecuencias sobre la existencia de sean después de continuar experimentando con este espécimen durante un par de semanas más sean finalmente había paralizado tanto su mente que quedó inutilizable otros mil años después sean había terminado de experimentar con los reyes abominación por ahora en cambio cambió el enfoque hacia su propia mente con la experiencia y el conocimiento actuales de sean podría alterar partes de su propia mente con bastante confianza al menos había exactamente lo que no podía cambiar lo cual era más importante cada vez que sean decidía reemplazar una parte de su mente hecha de mana por una hecha de entropía sean anotaba toda la información relevante antes de cambiarla luego compararía la información con la que percibía la mayoría de las veces nada cambiaba pero a veces algo cambiaba dramáticamente sin embargo a medida que sean cambiaba más vio aparecer algunos cambios más sutiles efectivamente la opinión de sean sobre mana había cambiado y sentía un ligero disgusto hacia cualquier cosa que lo tocara y que estuviera hecha de mana sin embargo sean conocía estos cambios y sabía que su conciencia era más importante que sus instintos entonces sean siguió cambiando algunas cosas finalmente sean notó que se volvió muy difícil resistir la tentación de simplemente destruir todo el mana con su dominio de entropía ese debería ser el límite pensó sean necesito mana dentro de mi mente ya que mana representa la conciencia si hay muy poco mana el instinto de entropía tomará el control lo que me transformará esencialmente en otra abominación más 70% de entropía e entonces ese es el límite superior cualquier cosa más que eso y no creo que pueda controlarme más sean miró alrededor del mundo con odio y disgusto ya se había rodeado de una barrera muy delgada de su dominio de entropía lo que hacía que su cuerpo no tocara ningún mana simplemente se sentía demasiado disgustado por el mana que tocaba su cuerpo realmente no veo por qué a alguien le importaría si este mundo repugnante existe o no pero me he prometido a mí mismo que cambiaría de opinión y volvería a estar lleno de mana antes de tomar decisiones importantes n 5 5 5 r barra 5 s 5 barra 1 n y así sean hizo precisamente eso volvió su mente a su antigua composición y sus opiniones cambiaron muy rápidamente qué interesante pensó y ahora siento que sin este mundo casi no tendría sentido volverme poderoso cuando hace unos momentos quería destruirlo y sin embargo no todo fue tan malo pensó mientras miraba una parte específica de su alma la parte que controla la empatía sorprendentemente todavía tengo uno mientras sean interactuaba con esa parte se dio cuenta de que se activaba cada vez que pensaba en destruir a terium los sentimientos son debilidad la empatía es debilidad podría simplemente quitarlo la mano de sean se extendió hacia esa parte de su alma debería 957 capítulo 957 problemas ocultos sean estuvo tentado de borrar esa parte de su alma pero después de un par de segundos decidió no hacerlo eliminar algo es diferente a cambiar algo no estoy del todo seguro de cómo esta parte de mi mente dicta mis acciones debería esperar sean continuó experimentando con su mente y su alma durante otros mil años a estas alturas sean había adquirido un dominio aterradoramente profundo sobre su propia alma y casi todas sus pruebas habían tenido éxito el único problema era que sean todavía no podía solucionar el problema con la versión inherente de entropi por mana no hay manera de evitar esto si quiero cambiar mi cuerpo necesito cambiar mi alma y cambiar mi alma cambiará mi mente y mi personalidad pensó sean sólo quedan dos mil años de longevidad debería unirme al torneo y preparar mi mana para cuando me convierta en rey espada no tengo que absorber a mana inmediatamente después de ganar el torneo afortunadamente el torneo se celebraría en sólo un par de años y sean podría unirse fácilmente me uniré al próximo torneo le transmitió sean al emperador del rayo también creo que es un buen momento para unirme al torneo respondió el emperador del rayo dos reyes magos murieron de viejos en los últimos mil años lo que significa que el próximo torneo tiene espacio para dos ganadores te enviaré junto con uno de mis truenos lamentablemente nuestro nuevo señor mago con un sentido espiritual quíntuple aún no está listo sean se limitó a sentir dime cuándo y dónde tengo que ir por supuesto respondió el emperador del rayo prepárate para partir en unos 10 años sean simplemente cortó la conexión y comenzó a concentrarse en sus técnicas en circunstancias normales sean no tendría que temer a ningún señor mago pero las cosas serían diferentes en este torneo los imperios harían todo lo que estuviera en su poder para impedir que sean participara como guerrero sólo a los magos se les permitiría participar lo que significaba que sean no podía usar su espada ni su suor mana por eso sean tuvo que cambiar su estilo de lucha para el torneo finalmente llegó el momento y el emperador del rayo apareció dentro de la barrera de aislamiento de shang el emperador del rayo avanza hacia shang el torneo se llevará a cabo frente al palacio del juicio cada vez que se lleva a cabo el torneo la guerra se detiene shang simplemente avanzó en respuesta un momento después el emperador del rayo contactó con la otra persona que se uniría a shang un hombre alto de pelo blanco apareció frente a shang tan pronto como el hombre vio a shang frunció el ceño pero luego una sonrisa apareció en su rostro shang dijo agones quitunder que placer verde agón dijo shang sin emoción agón se rió un poco si soy yo sorprendido crees que eres el único que puede sorprender a la gente shang no respondió durante un rato el emperador del rayo se sorprendió de que estos dos realmente se conocieran él sabe que soy el niño de la calamidad dijo de repente shang los ojos del emperador del rayo y de agón se abrieron de golpe en estado de shock pero antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo shang dijo algo asegúrate de que no tenga algún tipo de mecanismo de seguridad que revele mi secreto tan pronto como muera los ojos de agón se abrieron como platos pero ya era demasiado tarde shang activó su dominio de entropía y agón se convirtió en la nada punto creo que deberías echarle un vistazo la expresión del emperador del rayo se volvió amarga e impotente pero hizo lo que dijo shang e inspeccionó su imperio un momento después el emperador del rayo destruyó un círculo mágico enterrado debajo de un lugar aleatorio en lightning manor el emperador del rayo ya había analizado el círculo mágico era un círculo mágico que enviaría un mensaje a un par de personas más naturalmente el emperador del rayo ya había descubierto con qué personas querían contactar a agón y las mató además el emperador del rayo notó que una señal había abandonado el cuerpo de agón cuando murió pero como estaban dentro de una barrera de aislamiento la señal simplemente murió podrías avisarme la próxima vez por favor preguntó el emperador del rayo con un suspiro shang simplemente acercando sin decir palabra shang había querido matar a agón tan pronto como lo vio al comienzo de la guerra sin embargo el problema había sido que shang sabía que agón no era estúpido shang había estado seguro de que agón había preparado algún tipo de mecanismo de seguridad en caso de que shang lo matara además de eso en aquel entonces el estado de shang no era comparable al actual habrían surgido muchas preguntas después de que shang aparentemente matara al azar a uno de sus salvadores pero con el emperador del rayo presente todos los preparativos de agón se habían vuelto inútiles después de tanto tiempo shang finalmente se había librado de este peligro oculto cómo voy a explicarle esto a wester reflexionó el emperador del rayo con un suspiro cómo se relaciona esto con el custodio preguntó shang agón fue su discípulo dijo el emperador del rayo mientras se rascaba la nuca con impotencia aunque sólo logró obtener un sentido espiritual cuadruple en realidad casi logró comprender un concepto de nivel 6 en el próximo milenio podría haberlo comprendido lamentablemente sólo le quedaban unos 1600 años de longevidad y no quería correr el riesgo de esperar al último torneo si todo hubiera salido bien podría haberse convertido en un rey mago con un sentido espiritual quíntuple era arriesgado pero la oportunidad había estado ahí el emperador del rayo volvió a sospechar a wester no le gustará esto en absoluto sólo dile que lo hice dijo shang es la verdad de todos modos al emperador del rayo todavía no le gustaba la situación pero no había mucho que pudiera hacer después de todo el hecho ya se había cometido y también creía que era más seguro para agón morir ya que sabía que shang era el hijo de la calamidad afortunadamente agón no le había contado a wester sobre la identidad de shang de lo contrario wester ya se lo habría contado al emperador del rayo parece que tenemos que ir solos dijo impotente el emperador del rayo pensé que agón tenía una pequeña posibilidad lamentablemente era el único llevar otro tunder con nosotros simplemente los condenará a morir en el torneo shang se limitó a asentir un momento después el emperador del rayo contactó a la emperatriz de la muerte necesitaba su permiso para entrar al palacio del juicio la emperatriz de la muerte estuvo de acuerdo de buena gana y sin ningún problema en el pasado el emperador del rayo habría pensado que calí querría ponerle las cosas difíciles pero ya no shang ya le había contado al emperador del rayo sobre el plan del rey muerte santificada calí era parte de ese plan lo que significaba que eran aliados secretos el emperador del rayo no era el mayor fanático de erradicar todo a terium pero como el rey muerte santificada no lo mataría ya no se oponía tanto a la idea mientras el emperador del rayo pudiera abandonar el mundo podría aceptar tal desarrollo fue bastante divertido en realidad toda la guerra había comenzado con el emperador del rayo matando al marido de calí y matando a dos de sus reyes magos pero ahora cerca del final de la guerra volvieron a ser aliados apareció un portal frente al emperador del rayo y los dos lo atravesaron 958 capítulo 958 choque el emperador del rayo y shang aparecieron en el cielo frente al palacio del juicio real shang sólo había estado en dos imperios antes lit nen manor y tu y lit bus que empire esta fue la primera vez que shang entró al palacio del juicio e incluso llegó frente a su verdadero centro de poder tan pronto como llegó shang su mente fue atraída al borde de su sentido espiritual el pozo de la muerte shang había estado dentro de dos de at pits hasta ahora uno había sido creado por él por accidente mientras se transformaba en extrañas figuras de carne y el otro había sido creado por el palacio del juicio durante la guerra el primer de at pit había sido sólo un poco de de at mana y el segundo había sido lo suficientemente denso como para crear incluso un poco de de at mana que tenía el concepto de éxodo pero este estaba lleno hasta el tope de de at mana con el concepto de éxodo el de at mana era agresivo e intentaba escapar para destruir toda la vida a su alrededor pero una enorme y constante ola de la ismana lo mantenía aislado después de mirar un rato el pozo de la muerte shang miró a la gente presente los dos no habían sido los primeros en llegar y shang también vio a los otros emperadores por primera vez en su vida los emperadores habían aparecido alrededor de shang en el pasado pero siempre habían estado demasiado lejos de él su sentido espiritual no había sido lo suficientemente grande como para verlos pero ahora sí podía por supuesto la primera que inmediatamente saltó a la percepción de shang fue la joven de cabello negro labios negros y túnica negra estaba rodeada por una cantidad irreal de de at mana naturalmente miró hacia atrás cuando notó que shang la miraba sus ojos eran grises y casi sin vida era como si un cadáver mirara a shang sin emociones sin embargo shang todavía podía sentir su poder imposible si bien el emperador del rayo se sentía como un emperador amable y regio ella se sentía como un abismo negro sin fondo naturalmente se trataba de cali la emperatriz de la muerte flotando debajo de ella había dos mujeres con cabello negro pero shang no sintió ningún peligro proveniente de ellas si eran peag magelors muy poderosos pero sólo tenían cuatro sentidos espirituales sin embargo los dos estaban tan impresionados como shang no estaba impresionado ambos habían vivido durante más de 20.000 años pero aún así no lograron ocultar por completo su conmoción y miedo había que recordar que así como shang nunca había visto a los emperadores todos los señores magos enemigos y los más débiles nunca habían visto a shang por la misma razón sus sentidos espirituales no habían sido lo suficientemente grandes como para verlo y aunque la emperatriz de la muerte definitivamente parecía imponente la apariencia de shang era un poco más aterradora una sábana blanca sangrante que cubría el torso la cabeza y el brazo aún más el aura de shang se sentía intensa en todos los sentidos que no desesperado gris y sin sentido se suponía que todas estas cosas no debían describirse con el adjetivo intenso y sin embargo estos sentimientos eran tan intensos que se sentían irresistibles mirar a shang fue como presenciar una ola de nada que consumía el mundo sin ningún poder para detenerla punto creo que deberías echarle un vistazo no importaba lo que hicieran los demás todo perdería su significado y desaparecería por último el poder que shang emitió fue más que una locura de hecho los dos señores magos sintieron que el aura de shang podría incluso compararse con algunos de los reyes magos más débiles que habían visto pero a shang no le importaban sus reacciones en cambio shang miró a los otros emperadores que estaban presentes el sentimiento que recibió de ellos fue diferente del sentimiento que recibió de la emperatriz de la muerte shang sintió una presión brutal reprimirlo al ver los intensos ojos de los emperadores hasta ahora todos los emperadores habían creído que shang había muerto después de todo había sido bañado en una cantidad increíble de de adman usando el concepto de éxodo nadie en el séptimo reino podría resistirse a algo así entonces cuando shang apareció repentinamente frente a ellos después de miles de años su sorpresa no fue pequeña en ese momento todos los emperadores miraron a shang con una mezcla de sorpresa ira y frustración y algunos de los emperadores que nunca antes habían visto a shang simplemente sintieron conmoción y lástima que le tuvo que haber pasado a alguien para convertirse en algo como esto habían oído que una gran parte del alma de shang había sido destruida o gravemente dañada pero verlo ellos mismos era otra cosa además la intensidad del aura de shang también los sorprendió como emperadores habían sentido una cantidad incontable de auras y sólo habían conocido a una persona con un aura tan intensa abadón ni siquiera lucius había tenido un aura tan vívida e intensa y por último sintieron una oscuridad aterradora proveniente de shang que no lo hacía parecer mejor que el rey muerte santificada en esencia shang les parecía otro rey de la muerte santificada los pocos emperadores magos que no habían visto a shang antes sintieron que la última esperanza que habían albergado se había desvanecido tal vez no sería tan malo si shang realmente lograra matar al rey muerte santificada pfft ya no importaba ambos eran igual de malos shang vio un par de peag magelors debajo de cada emperador y casi todos miraron a shang con absoluto horror y conmoción durante varios segundos todos se limitaron a mirar a shang la pareja de emperadores magos habló rápidamente entre sí y sus expresiones cambiaron muy rápidamente punto n 5 535 marca registrada 5 a 5 y 1 n al final todas sus expresiones se convirtieron en una mirada oscura y amenazante se enfrentarían a shang en este torneo naturalmente los emperadores también hablaron con sus combatientes en el torneo y rápidamente formaron varios planes pero por supuesto el torneo no empezaría así por qué hay un guerrero aquí preguntó el emperador twilight dusk a mongus 959 capítulo 959 dominio naturalmente nadie habló después de que a mongus hiciera esa pregunta después de todo todos los demás emperadores también tuvieron problemas con shang una cosa era que alguien como abadón se convirtiera en un emperador mago pero era diferente cuando era un guerrero todos los emperadores habían estado en el grupo de lucius en el pasado y todavía recordaban cómo había sido el mundo en aquel entonces en este momento no había guerra entre diferentes caminos ya que el camino del mago era supremo pero tan pronto como algunos caminos lograran recuperarse las guerras de caminos se reanudarían estas no serían sólo guerras normales sino guerras con el objetivo de erradicar a las personas más fuertes de otro camino además lucius había ordenado que a ningún otro camino se le permitiera volver a alcanzar el noveno reino y si shang alcanzaba el octavo reino podría haber una posibilidad de que alcanzara el noveno reino de alguna manera los emperadores ya sospechaban que abadón podría matar y consumir a un emperador shang podría hacer lo mismo que un rey guerrero aún más en el fondo otro pensamiento apareció en la mente de los emperadores abadón había nacido de dos emperadores con una alfinidad sin precedentes sin embargo este guerrero había creado su camino él mismo y sólo había aparecido cuando ya estaba en el quinto o sexto reino por eso los emperadores desconfiaban mucho de shang porque no puede unirse un guerrero gregorio le preguntó a amongus este es el torneo del gran mago respondió amongus no es el gran torneo completo entonces cámbiale el nombre dijo gregorio con un resoplido nunca ha habido reglas sobre quién puede unirse se trata del reino señor mago pico dijo a amongus no creo que sea exacto decir que tu pequeño fantasma es un peag magelor se parece más a un peag veasdlor los dos simplemente se miraron estallido el escudo de mana alrededor de amongus se onduló cuando un rayo blanco lo golpeó amongus resopló mientras miraba a shang quien acababa de dispararle el rayo blanco el concepto de luz de nivel 5 láser dijo a amongus mientras miraba a shang supongo que esto puede considerarse en parte magia sorprendentemente gregorio sólo miró a amongus con una ceja levantada calí también recurrió a amongus los otros emperadores no estaban seguros de por qué calí había mostrado una reacción pero también miraron a amongus fue entonces cuando se dieron cuenta de algo impactante y bastante entretenido estaba de admana con el concepto de enfermedad pegado al lugar donde el láser había golpeado el mana shield de amongus de admana era muy difícil de percibir pero todos los emperadores se salían con la suya incluido amongus y sin embargo amongus no se había dado cuenta el de admana siguió absorbiendo lentamente el mana del mana shield de amongus tal vez en un par de minutos se volvería lo suficientemente poderoso como para matarlo creo que deberías echarle un vistazo los emperadores se sorprendieron de que shang hubiera comprendido al menos un concepto de muerte pero también fue bastante divertido que amongus no notara el mana de la muerte cuando todos miraron a amongus se dio cuenta de que algo debía estar pasando e inspeccionó su cuerpo fue entonces cuando encontró el de admana en su mana shield amongus apretó los dientes con rabia y frustración mientras se deshacía del de admana esto fue una humillación que tal si le pedimos a binachín que oficie esta disputa dijo gregorio con una sonrisa creo que es más adecuada para el puesto ya que no está involucrada en la guerra binachín la emperatriz dark oil siempre había sido una de las más racionales del grupo no decía mucho pero cuando decía algo era algo importante amongus normalmente habría hablado pero en este momento se sentía demasiado humillado un guerrero en el séptimo reino había logrado esencialmente pintar su escudo de mana sin que él se diera cuenta naturalmente quería matar a shang más que nada pero no podía hacerlo binachín miró a gregorio antes de mirar a shang shang sintió una presión oscura de extender sobre su cuerpo cualquier otra persona no habría podido moverse pero para shang esto era sólo un factor perturbador más entre muchos es el torneo del gran mago dijo binachín la magia es lo que decide al vendedor los dominios son mágicos dijo shang y su voz sin emociones apareció en la mente de todos los emperadores miraron a shang con expresiones de disgusto todos los demás peal magelors estaban por debajo de sus emperadores y no se atrevieron a hablar pero shang estaba en realidad al mismo nivel que todos los demás emperadores e incluso se atrevió a hablar binachín siguió mirando a shang dominios creados a partir de uno o más conceptos respondió binachín esto hizo que a shang le resultara difícil defender su punto si bien su dominio de entropía se creó esencialmente con el concepto de transformación de nivel 5 shang no pudo decírselo hablarles sobre el concepto de transformación sería como decirles que conocía la antimagia si bien conocer la antimagia no sería malo ser el hijo de la calamidad sería muy malo y shang no podía garantizar que uno de los emperadores no hubiera hecho ya la conexión de que lucius en realidad había sido el hijo de la calamidad decirles que conocía la antimagia podría hacerles darse cuenta de que shang era el hijo de la calamidad debido a eso shang tuvo que actuar como si su dominio viniera de la ruta del controlador de dominio y no pudiera borrar ningún mana shang sólo lo usaría para convertir algunos hechizos agresivos en mara la antimagia y las abominaciones convirtieron a mana en la nada entonces si shang sólo convirtiera mana de un estado a otro sólo parecería un dominio único y poderoso lamentablemente ese dominio nunca había sido creado por un mago y los emperadores básicamente conocían todos los conceptos que existían shang no podría mentir y decirles que creó su dominio con un determinado concepto punto n555 barra 5 a 5 1 n entonces se vio obligado a decir que su dominio provenía de la ruta del controlador de dominio shang y vina ching se limitaron a mirarse si me permites hablar día vina 960 capítulo 960 un dios un momento después apareció un portal y un hombre lo atravesó era un hombre alto con cabello rubio corto su corte de pelo fue muy profesional casi como si estuviera trabajando en una oficina llevaba una chaqueta negra con una camisa blanca debajo y pantalones negros por alguna razón la mente de shang lo asoció inmediatamente con algunos gerentes de la tierra si abadón preguntó vina ching si este era el rey muerte santificada abadón abadón simplemente sonrió alegremente y asintió brevemente con respeto a vina ching antes de volverse hacia shang miró hacia atrás y por un momento los dos se miraron por primera vez los dos se encontraron con sus cuerpos reales nunca antes había sentido un aura tan intensa pensó shang aunque había estado preparado todavía le había sorprendido la pura intensidad del aura de abadón el aura de abadón era de un amarillo cálido se sentía una persona agradable y amable sin embargo eso fue sólo en la superficie profundamente escondida dentro de la intensa aura había una nada blanca era casi como si un agujero blanco intentara actuar como un sol cálido pero era muy difícil ver a través del disfraz por supuesto el aura de shang se sentía tan intensa y brutal como el aura de abadón pero abadón ya había sentido el aura de shang antes creo que deberíamos darle una oportunidad dijo abadón los emperadores inmediatamente fruncieron el ceño no me malinterpretes dijo rápidamente abadón con una sonrisa impotente antes de que cualquier emperador pudiera hablar no estoy diciendo que este torneo sea de repente para guerreros o cualquier camino que crea que sigue estoy diciendo que deberíamos permitirle competir pero sin su arma o maná de arma los emperadores miraron con escepticismo a abadón quiero decir continuó abadón con una sonrisa amistosa los caminos no necesariamente tienen que ser exclusivos verdad tengo un cuerpo bastante poderoso y soy un mago también puedo usar un par de dominios que no no confíes en los círculos mágicos eres diferente intervino bruto césar ha creado una forma completamente nueva de usar dominios y lo hizo extrapolando partes relacionadas con el dominio de conceptos eso es diferente de los dominios normales naturalmente tío brutus dijo abadón pero usé una especie de método reductivo para crear mis dominios en cierto modo mi dominio ni siquiera usa un solo concepto y como todos sabemos la magia se basa en conceptos no sé si tiene un dominio pero según su poder es muy probable que tenga uno un dominio es un dominio en mi opinión si prohibimos su dominio tenemos que prohibir todos los dominios dominio los emperadores no estaban contentos con las palabras de abadón no estoy de acuerdo dijo vina ching no tenemos que prohibir todos los dominios sólo el tuyo la expresión de abadón no cambió entonces no soy un mago vina ching se limitó a sacudir lentamente la cabeza sabes exactamente lo que quise decir no tienes razón dijo abadón no soy un mago de repente todos fueron tragados por una especie de dominio infieme y sin embargo el dominio hizo nada simplemente rodeó a todos pero no tuvo ningún efecto en nadie era como si una capa de realidad se hubiera superpuesto a otra capa sin embargo los magelors sintieron que habían abandonado a terium y habían entrado en un mundo diferente es más comenzaron a caer sin poder hacer nada al respecto los emperadores entrecerraron los ojos grieta la realidad alrededor de los emperadores se rompió haciendo que pareciera que flotaban dentro de grietas en el cielo los emperadores también impedían la caída de sus candidatos punto creo que deberías echarle un vistazo explica exigió fríamente vina ching su comportamiento tranquilo desapareció justo ahora los emperadores se habían sentido amenazados ese dominio les había parecido realmente peligroso el dominio santificado dijo abadón mientras levantaba su mano derecha con una sonrisa el núcleo de mi poder no lanzó hechizos yo impongo los conceptos del mundo al mundo mismo no necesito un pincel ni un diagrama para imponer mi voluntad al mundo yo lo haré y el mundo lo hará mi dominio no usa conceptos y yo no uso hechizos ni siquiera uso un enfoque o un arma similar no soy un mago silencio nadie esperaba que abadón saliera en defensa de sean es más las palabras de abadón realmente tenían sentido la forma en que habían definido magic hacía imposible incluir a abadón como mago él no es un mago pensó sean justo ahora cuando sintió el dominio sintió la diferencia la forma en que abadón usaba su poder ya ni siquiera estaba relacionada con la magia sin hechizos simplemente conceptos puros impuestos al mundo que lo rodea era como si estuviera controlando el mundo mismo sean sólo había visto ese tipo de poder en otra persona antes él es un dios puede que todavía no sea un dios verdadero pero está caminando por el camino de dios el dios es el único ser que puede utilizar una forma tan directa para desatar su poder lucius era el dios mago por muy corto que fuera su reinado lucius todavía era un mago abadón ya no es un mago él ya está en camino de convertirse en un dios y si alcanza ese nivel se convertirá en un dios puro un dios verdadero no creo que lucius haya logrado alcanzar tal nivel al principio los emperadores pensaron que abadón era simplemente un contrario pero ahora se dieron cuenta de que en realidad tenía razón él no era un mago podría haber comenzado como un mago pero ahora no se parecía a ningún mago que hubieran visto o conocido incluido lucius pasaron varios segundos de silencio tiene razón dijo nivera preston la emperatriz de dexter ya no encaja en nuestra definición de magic nivera respiró hondo él es más los otros emperadores la miraron pero no intervinieron los cultivadores se centraron en sus mentes y evolucionaron hasta convertirse en magos y ahora un mago se ha centrado aún más en su mente y ha evolucionado una vez más esto podría ser en lo que eventualmente se convertirán los magos el camino del mago perfeccionado 961 capítulo 961 equipos cuando nivera dijo que abadón representaba el siguiente paso evolutivo de los magos los emperadores lo miraron con expresiones complejas si abadón era un genio al mismo nivel que lucius pero en comparación con lucius abadón no había estado bajo peligro constante que lo obligara a apresurar su fundación abadón ya tenía alrededor de 60 mil años cuando lucius tenía esa edad ya había ascendido para convertirse en dios y sin embargo todo esto todavía dejó un sabor amargo en la boca de los emperadores después de todo abadón era la última persona a la que le deseaban tanto poder creo que tenemos que cambiar nuestra definición de magic dijo nivera abadón tiene razón con nuestra definición actual de magia él no encaja en la categoría sin embargo todos pueden ver y sentir claramente que es un mago por lo tanto tenemos que cambiar nuestra definición de lo que constituye magic los emperadores aceptaron en silencio las palabras de nivera así que estamos de acuerdo proclamó vina ching los otros emperadores asintieron después de eso vina ching se volvió hacia gregorio su candidato puede utilizar su dominio en el torneo sin embargo debes tener en cuenta que el maná de arma las armas y las técnicas que obviamente estén relacionadas con las armas y el maná de arma están prohibidas cualquier uso de estas técnicas descalificará a tu candidato del torneo estás de acuerdo ella preguntó por supuesto dijo gregorio con expresión sería naturalmente gregorio todavía no estaba contento después de todo a sean se le debería permitir participar en el torneo sin restricciones sin embargo tuvo que aceptar el juicio de los emperadores el momento de luchar contra todos ellos aún no había llegado bien dijo vina ching antes de volverse hacia cali entonces podrás comenzar el torneo cali había sido reconocida como la verdadera segunda más fuerte después de lucius en aquel entonces razón por la cual le habían dado el honor de dirigir el torneo gregorio no había manifestado ninguna protesta en aquel entonces cali no miró a vina ching ella seguía mirando hacia adelante como si no hubiera escuchado nada el torneo comienza dijo en silencio equipos den un paso adelante todos los señores magos flotaron un poco hacia arriba y se detuvieron frente a sus emperadores como siempre la arena serán los cielos sobre el palacio del juicio dijo cali mientras dibujaba una línea en el aire al momento siguiente apareció un enorme círculo mágico en el cielo que luego creó una enorme arena el diámetro de la arena es de 100.000 kilómetros explicó cali los muros son indestructibles para cualquiera que se encuentre debajo del reino emperador mago dado que esta vez hay dos lugares abiertos vamos a realizar una batalla en equipo lo que significa que un imperio ganará dos reyes magos hoy en ese momento gregorio entrecerró los ojos espera un segundo esa es una nueva regla no lo es dijo cali con calma pero frialdad sin siquiera mirar a gregorio hace 247 mil años hicimos precisamente eso no veo por qué no deberíamos volver a hacerlo gregorio apretó los dientes eso es injusto sólo tengo un candidato no tienes dos dijo cali anunciaste que vendrías con dos candidatos les dije explícitamente a todos que trajeran dos candidatos para este torneo la imagen del agón muerto pasó por la mente de gregorio el segundo candidato que anuncié no puede venir dijo gregorio con los ojos entrecerrados puedo conseguir rápidamente un reemplazo originalmente a gregorio no le importaba que sean estuviera peleando solo después de todo el torneo siempre era uno contra uno y no tenía una segunda persona que pudiera ganar contra todos los demás oponentes pero ahora las cosas eran diferentes creo que deberías echarle un vistazo sean necesitaba a alguien que pudiera distraer a uno de sus oponentes claro si sean pudiera luchar con todos sus poderes no importaría pero no pudo los emperadores simplemente se burlaron de la pregunta de gregorio conseguir otro candidato obviamente no bien los emperadores se volvieron sorprendidos hacia cali pero para ser justos no se puede conseguir a alguien con un sentido espiritual cuádruple esto hizo que apareciera un brillo en los ojos de los emperadores no hay un sentido espiritual cuádruple todos se dieron cuenta de que cali había redactado todo con mucha precisión si gregorio quisiera que sean ganara la mejor apuesta sería enviar un viejo tunder cuya longevidad pronto se acabaría estos truenos generalmente conocían cuatro conceptos de nivel 5 lo que los hacía solo inferiores a los señores magos con un sentido espiritual quíntuple que lograba comprender un concepto de nivel 6 pero eso ya estaba fuera de la mesa lo que dejaba solo dos opciones una persona muy poderosa con un triple sentido espiritual o alguien con un sentido espiritual quíntuple si cali había dicho nadie con un cuádruple sentido espiritual ella no había dicho nadie con un sentido espiritual cuádruple o más fuerte sin embargo todos sabían que el único señor mago en lignin manor con un sentido espiritual quíntuple había como máximo comprendido tres conceptos de nivel 5 eran tan fuertes como el trueno promedio incluso con su fuerte sentido espiritual entonces si gregorio quisiera ganar este torneo necesitaría poner en juego un futuro rey mago e incluso si gregorio ganara su futuro rey mago simplemente se convertiría en rey mago antes sin darle uno adicional gregorio estaba más que frustrado los otros emperadores obviamente intentaban reprimirlo con todas las reglas quería luchar contra ellos inmediatamente pero sabía que no podía ganar necesitaba a shang porque cali está haciendo esto gregorio pensó con frustración se supone que somos aliados ocultos obviamente transformar el torneo en un torneo por equipo suponía un gran obstáculo para shang cali sólo necesitaba comenzar el torneo como siempre y lo más probable es que todo estuviera bien mientras gregorio miraba a cali sintió desdén proveniente de ella en ese momento los párpados de gregorio temblaron levemente punto n55 c5 r55 en fue muy sutil pero había notado algo el tipo de desdén que cali sentía por gregorio no era el tipo de enemigo fuerte que domina a uno más débil no era el tipo de desdén que uno sentía cuando alguien rechazaba su regalo porque no era lo suficientemente inteligente como para comprender su valor básicamente significaba maldito idiota bien dijo gregorio antes de cerrar los ojos tres segundos después se abrió un portal y una persona lo atravesó cuando los emperadores los vieron tuvieron que contener sus sonrisas se enamoró de ello 962 capítulo 962 esquemas una mujer con cabello gris blanquecino salió del portal llevaba la típica túnica púrpura de lightning manor y su comportamiento parecía bastante similar al de star league queen parecía estar llena de orgullo pero no demasiado distante sin embargo los emperadores pudieron sentir su engaño la mujer estaba conmocionada enfurecida y asustada sabía lo poderosos que serían sus oponentes y sabía que aún no estaba lista para participar en el torneo aún más debido a la participación de shang también sabía que este sería un torneo a muerte si los emperadores estuvieran de acuerdo podrían aceptar que todos lucharan hasta la muerte por lo general las peleas se inclinaban hacia el lado de la vida lo que significaba que si dos oponentes no estaban de acuerdo matar a alguien estaba prohibido y daría lugar a la ejecución del asesino pero si los emperadores aceptaran un torneo a muerte eso cambiaría significaría que si dos oponentes no estuvieran de acuerdo la pelea sería a muerte entonces el perdedor sólo podría sobrevivir si ambos equipos decidieran hacer de esta una pelea benigna naturalmente la mujer no estaba nada feliz de estar aquí se habría convertido en rey mago en el futuro pero ahora ella moriría porque el emperador del rayo la sacrificó sólo para tener una pequeña oportunidad de lograr que su joven maestro favorito se convirtiera en un rey guerrero o lo que sea por supuesto la mayor parte de su odio se centraba en shang pero tan pronto como lo vio su odio se desvaneciaba y fue reemplazado por el miedo qué fue esto el mago había sido increíblemente orgulloso después de todo ella era la única señor mago con un sentido espiritual quíntuple en lignen manor actualmente era la maga más talentosa de todo un imperio sin embargo cuando sintió el aura de shang se sintió inadecuada e inferior era como si un rey mago flotara cerca de ella al final sólo pudo aceptar su destino hola soy quintia estelobrigo le transmitió a shang y soy un señor mago máximo con un sentido espiritual quíntuple tengo una doble afinidad por el metal y el rayo ataque defensa velocidad versatilidad respondió shang cuál es tu mejor la voz de shang le pareció extremadamente oscura y amenazante a quintia pero aún podía soportarlo ataque y velocidad respondió ella tú perfecto respondió shang pero no dio más detalles perfecto qué quieres decir preguntó quintia shang no respondió quintia se frustró pero no se atrevió a molestar a shang por lo que permaneció callada al mismo tiempo los emperadores estaban dando instrucciones a sus equipos sobre cómo proceder en este torneo después de todo el objetivo no era ganar sino matar a shang torneo benigno o malicioso preguntó cali malicioso respondió a mongus primero malicioso continuó brutus césare malicioso 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 benigno dijo gen migre enouse con una sonrisa impotente benigno dijo linastra bomuich con un resoplido malicioso dijo gregorio provocando un par de miradas de los emperadores malicioso finalizó cali punto n 5 barra 5 5 r 5 5 1 n estamos de acuerdo este es un torneo malicioso ambas partes decidirán si su lucha será benigna o maliciosa si ambos dicen que es malicioso es malicioso si ambos dicen que es benigno es benigno si uno dice que es benigno y el otro dice que es malicioso es malicioso gen me y linastra no eran las mayores admiradoras del desarrollo actual gen migre enouse era en general una persona honesta a la que le gustaba trabajar junto con otros y realmente no era la mayor fanática de toda esta trama de dos caras si bien linastra bomuich era lo opuesto a una persona reacia los conflictos también prefería las confrontaciones directas ahora si todos realmente comenzaran a atacarse unos a otros a ella no le importaría pero sabía que casi todas las peleas serían benignas ya que no querían perder a sus poderosos magos punto creo que deberías echarle un vistazo como siempre continuó cali los oponentes serán elegidos por el vacío de la muerte cali convocó una enorme nube desde admana que flotaba frente a ella tira tus fichas todos los emperadores sacaron un par de bolitas y las arrojaron al vacío shang se dio cuenta de que el vacío de la muerte era un hechizo que hacía que el concepto de éxodo de nivel 5 se excitara lo que esencialmente lo convertiría en un enorme remolino de destrucción el emocionado de admana se movería rápidamente en direcciones aleatorias empujando las fichas este tipo de movimiento no podía ser controlado por ningún mago ya que era simplemente demasiado caótico sin embargo pensó shang mientras miraba a la silenciosa cali ella no es cualquier mago los otros emperadores no se habían quejado de esta forma de echar suertes lo que significaba que creían que cali no tenía control y sin embargo y si realmente lo hiciera quizás lo había escondido muy bien todo este tiempo shang inspeccionó a sus oponentes mientras los lotes se barajaban rápidamente en el vacío de la muerte la mayoría de los equipos estaban formados por dos magos con cuatro sentidos espirituales de hecho había siete a dos equipos lo que significaba que sólo había dos equipos con configuraciones diferentes uno de ellos era el equipo de shang el otro era el equipo de bruto césar su equipo tenía a alguien con un sentido espiritual quíntuple y alguien con un sentido espiritual cuádruple alguien con un sentido espiritual quíntuple que hubiera comprendido un concepto de nivel 6 podría luchar contra dos enemigos con un sentido espiritual cuádruple la brecha de poder era enorme esto significaba que el equipo de brutus ganaría en circunstancias normales sin embargo shang no estaba demasiado preocupado un momento después todas las fichas salieron disparadas del vacío de la muerte y aterrizaron en las manos de los emperadores y entonces todos se dieron cuenta de algo cali definitivamente tenía control sobre el vacío de la muerte estas peleas estaban perfectamente orquestadas los emperadores miraron a cali con los ojos entrecerrados pero ella no respondió a las miradas todos ya habían acordado que la suerte se sortearía de esta manera si querían cambiarlo tenían que esperar al próximo torneo y cambiar las reglas entonces cómo era bueno lightning manor obtuvo el boleto gratis sin embargo conseguir la entrada gratis fue malo en este torneo si uno obtuviera el boleto gratis no podría saltarse una ronda pero podría pelear en una adicional la primera pelea sería entre dos equipos y el ganador avanzaría a los cuartos de final a octavos de final quién era el oponente del lightning manor el equipo de la torre del clima el equipo de henry greenhouse uno de los dos equipos que votaron por benigno y si el equipo del lightning manor ganaba se enfrentarían al equipo de sungod monta mempire el imperio de linastra bonwich el segundo equipo que votó por benigno obviamente cali estaba arrojando a estos dos equipos frente al lightning manor como forraje el palacio del juicio el imperio tierra y cielo y la familia twilight dusk habían estado aliados durante mucho tiempo y estos dos imperios siempre se habían mantenido fuera de la pelea entre ellos y lightning manor bueno ahora tendrían que involucrarse quintia miró con miedo al equipo contra el que estaba a punto de luchar un poco más tarde lanzó una mirada a sean quien no parecía sentirse diferente de antes lo cual era cierto sean no estaba preocupado en absoluto por esta pelea el momento en que cali decidió que este sería un torneo por equipos fue el momento en que esencialmente declaró vencedor al equipo de sean sin embargo como nadie sabía mucho sobre el poder de sean nadie se dio cuenta de la verdad las únicas dos personas que sabían que sean ganaría eran cali y abadón y sean estaba seguro de que cali había tomado esta decisión gracias a abadón abadón sabía muchísimo sobre sean y también sabía que luchar en equipo haría que este torneo fuera muy unilateral 963 capítulo 963 hermanos quintia todavía estaba nerviosa aunque sean parecía estar bastante tranquilo el emperador del rayo ya le había explicado que sean no podía usar el 90% de su poder lo que hacía que sus posibilidades de victoria fueran muy pequeñas lightning manor y tower of climate entren a la arena ordenó cali sean simplemente voló hacia la arena y entró quintia todavía no estaba segura pero no podía hacer nada más que seguirla el equipo de la torre del clima estaba compuesto por una mujer de cabello azul y un hombre de cabello rojo sean podía sentir light and fear man a venir del hombre y ic and darkness man a venir de la mujer curiosamente estas dos personas juntas constituían el 80% de un niño de la calamidad sólo les faltaba la parte especial de entropía que fusionaba todo cuando gen y se enteró de que este sería un torneo por equipos tuvo la esperanza de que pudieran ganar originalmente ella sólo estaba aquí porque tenía que participar no había tenido ninguna confianza en ganar sus dos concursantes eran hermano y hermana y siempre habían estado juntos de hecho incluso se habían negado a unirse al torneo a menos que ambos pudieran unirse a la vez lamentablemente esto también tuvo algunas desventajas si estuvieran más dispuestos a separarse tal vez incluso podrían haber comprendido un concepto de nivel 6 los dos eran extremadamente talentosos pero como nunca se separaron uno de los dos siempre estaba simplemente mirando sin mejorar su poder ya que sus afinidades eran opuestas entre sí y sin embargo ninguno de ellos se arrepintió de su elección sólo querían vivir juntos hasta el final y eso era precisamente lo que estaban haciendo los dos se miraron y asintieron simultáneamente un momento después volaron hacia la arena mientras se tomaban de la mano dado que la arena tenía un diámetro de 100.000 kilómetros los dos lados no podían verse y simplemente esperaron la señal para comenzar benigno o malicioso cali preguntó a gregorio y genji benigno respondió gregorio primero a mongos y tus césar fruncieron el ceño les hubiera gustado más que gregorio hubiera sido más agresivo genji parecía insegura había votado antes por venir no pero para ella eso era más bien algo general en este momento su equipo estaba luchando contra el enemigo unido de todos los emperadores magos si dijera maliciosa su equipo bien podría morir si ella dijera benina los otros emperadores probablemente le harían la vida difícil después de todo si alguna vez hubiera un momento para dar un paso al frente por el mundo sería ahora debería ella malicioso las expresiones de los emperadores no cambiaron pero en el fondo sonrieron finalmente genji había cedido ella siempre había estado al margen de este conflicto pero ahora se había visto obligada a elegir un bando y ella había elegido el de ellos al final la decisión recayó en los dos concursantes que genji había enviado sólo les quedaban alrededor de tres mil años y no eran lo suficientemente fuertes como para ganar un torneo excepto este torneo por equipos y bueno dado que este era el único torneo que podían ganar perder y morir significaría básicamente lo mismo para la torre del clima si ganaban no importaba si las peleas eran maliciosas o benignas sobrevivirían de cualquier manera punto creo que deberías echarle un vistazo y si no pudieran apenas habría diferencia la pelea será maliciosa la arena sólo se abrirá después de que ambos miembros de un equipo estén muertos anunció cali naturalmente la voz de cali también llegó a los dos equipos en la arena y sus reacciones conmocione ira n 5 5 c barra 5 1 5 y 1 n quintia creía que el emperador del rayo no querría lastimar a genny grenouse después de que ella hubiera votado por benigno lo que significaba que genny grenouse había traicionado su buena voluntad mientras tanto el otro equipo creía que su emperatriz no podría haber votado por malicioso ya que ella ya había hecho una declaración antes al votar por benigno lo que significaba que sólo podría haber sido el emperador del rayo en esencia ambos equipos creyeron que el otro se había convertido en el agresor y empezó el conflicto comenzar anunció cali quintia convocó su focus y su mana shield no lo hagas dijo shan mientras sostenía su único brazo frente a quintia que no quintia preguntó en estado de shock y frustración no uses tu escudo de mana en ese momento los ojos de quintia se murieron de golpe en estado de shock necesito que hagas dos cosas le transmitió shan primero necesito que vincules tu cuerpo al mío seré yo quien evada los hechizos enemigos y tú simplemente me seguirás en segundo lugar necesito que te concentres sólo en una sola cosa ataque yo soy defensa tú eres ofensiva quintia se mostró escéptica y sorprendida ella apretó los dientes con frustración pero finalmente aceptó después de todo ella sólo estuvo aquí debido a shan no confiaba en shan pero confiaba en su talento y poder bien dijo ella un instante después un par de cadenas de metal duradero y flexible la ataron a la espalda de shan y comenzó a concentrarse en lanzar hechizos shan notó que quintia había comenzado a concentrarse en sus hechizos al momento siguiente shan lanzó un par de hechizos por su cuenta si bien shan no podía seguir el ritmo de las habilidades mágicas de los concursantes aquí las habilidades mágicas de shan aún lo ubicaban aproximadamente al nivel de un señor mago máximo con un sentido espiritual doble o triple eso fue mucho más que suficiente para lanzar varios hechizos poderosos shan lanzó un par de hechizos que eliminarían la inercia del cuerpo de quintia después de todo los magos usaban mana estepo volaban muy lentamente si shan comenzara de disparar hacia adelante quintia podría convertirse en un montón de papilla naturalmente quintia notó los hechizos que shan le había lanzado y se burló ella ya había activado hechizos similares con el mismo efecto ella no de repente el mundo que la rodeaba se volvió borroso y quintia sintió como si acabara de usar mano estepo por un breve momento quintia dejó de lanzar hechizos por completo mientras intentaba aceptar la enorme velocidad que estaba experimentando esta velocidad era absolutamente ridícula en casi un instante ya había encontrado a sus oponentes con su sentido espiritual ya habían viajado tan lejos 964 capítulo 964 la primera ronda los dos hermanos ya estaban preparando varios hechizos poderosos el aire a su alrededor ya se había transformado en una caótica tormenta de fuego y hielo creando una barrera poderosa y destructiva cualquier hechizo necesitaba atravesar esa barrera primero al momento siguiente un rayo de luz negro increíblemente rápido se disparó directamente hacia shan el rayo era tan rápido que ni siquiera la velocidad de shan podía seguir el ritmo por suerte shan había preparado su propio hechizo shan necesitaba más tiempo para lanzar hechizos que los magos pero sus hechizos no eran más débiles de hecho dado que la mente de shan era medio nivel más fuerte que la de otros peag magelors debido a su transformación sus hechizos eran en realidad más poderosos shan señaló el hechizo y un momento después un rayo blanco se disparó hacia el rayo negro gracias al mayor poder de la mente de shan su rayo logró resistir el rayo combinado de sus dos oponentes el tiempo suficiente para poder evadirlo naturalmente los oponentes de shan inmediatamente lanzaron una andanada de hechizos pero shan pudo evitar la mayoría de ellos sin embargo también hubo hechizos con los que shan tuvo que lidiar los hechizos como lanzas de fuego agujas de oscuridad o carámbanos no eran un problema para que shan los eludiera pero los hechizos como enormes ondas de fuego o láseres no eran cosas que shan pudiera evitar o eran demasiado rápidos o demasiado grandes por lo general shan sólo usaba sword blood mientras preparaba sword art alternativamente también podría haber usado world connection para destruir los hechizos o incluso simplemente usar su espada para bloquear aunque eso tampoco sería exacto ya que para empezar shan ni siquiera estaría en esta situación ya habría matado a sus dos oponentes pero bueno no había mucho que pudiera hacer ahora terminaste pronto preguntó shan mientras seguía esquivando rápidamente dame un poco más de tiempo respondió quintia con calma sorprendentemente quintia parecía extremadamente tranquila y sería aunque tal vez eso no fuera sorprendente después de todo ella era una señor mago máximo con un sentido espiritual quíntuple alguien así tenía que tener una mentalidad poderosa shan no preguntó por qué quintia necesitaba más tiempo y simplemente siguió esquivando un momento después dos hechizos enormes y extremadamente poderosos dispararon contra shan tenían demasiado maná para contrarrestar y shan no fue lo suficientemente rápido para evadirlo shin entonces shan usó mana step y los alejó a ambos sorprendentemente mana step sólo cuesta un poco más de maná de lo habitual el cuerpo de quintia apenas pesaba más que nada comparado con el peso de shan naturalmente las peleas entre magos duraron una eternidad debido a maná shiel mana step y su rápida regeneración de mará los magelors igualmente poderosos podrían luchar durante horas e intercambiar millones de hechizos a nadie le sorprendió que shan lograra evitarlo los hermanos usaron estos hechizos para obligar a shan a usar más maná que ellos dándoles una ventaja en mará después de todo mana step era demasiado caro acércate le transmitió quintia a shan shin en un instante shan usó dos mana steps y llegó directamente frente a la mujer de cabello azul por un momento los ojos de quintia se abrieron de golpe no tan cerca sin embargo quintia no dudó e inmediatamente lanzó sus hechizos preparados 20 cabezas de taladro largas y delgadas cargadas hasta el borde con rayos explotaron de ella y golpearon el escudo de mana de la mujer grieta el maná shiel se rompió en un instante y 10 de las cabezas del taladro atravesaron el cuerpo de la mujer convirtiéndola en cenizas silencio el pelirrojo miró con sorpresa el lugar donde había estado su hermana y un momento después la determinación y el odio aparecieron en sus ojos sin embargo shan lanzó sus propios hechizos preparados mientras quintia descargó un par más de los suyos el hombre intentó acercarse a ellos pero shan lo superó fácilmente momentos después el hombre también murió lignen manor victoriosa anunció cali afuera jenny grenouse se limitó a suspirar gregorio la miró sin empatía en sus ojos punto creo que deberías echarle un vistazo cuando gregorio había hablado originalmente con shan sobre todo el asunto de dios todavía quería que algunos de sus amigos sobrevivieran pero ahora ya no le importaba todos se habían unido contra él y que si murieran tal vez no sería tan malo después de todo quizás ayudar a abadón no fuera tan mala idea después de todo shan y quintia salieron de la arena y se detuvieron detrás del emperador del rayo todos vieron cómo peleaste transmitió quintia a shan y al emperador del rayo necesitamos un plan contra estrategias futuras shan no respondió gregorio simplemente se rió un poco quintia no te preocupes shan ni siquiera ha usado ninguna de sus habilidades todavía quintia se sorprendió una vez más por supuesto ancestro gregorio simplemente volvió a reírse la familia tuilidus contra la fortaleza de alcohol anunció cali equipos entren a la arena los dos equipos entraron a la arena benigno o malicioso preguntó cali benigno dijo a mongus benigno repitió vina ching esta pelea será benina anunció punto n barra 5 u 5 barra 5 o 5 5 y barra n comenzar los dos equipos pelearon pero no hubo suspenso en la pelea a pesar de que ambos lados estaban formados por mage lords con cuatro sentidos espirituales la familia tuilidus tuvo la ventaja desde el principio la fortaleza de alcohol perdió después de sólo un par de segundos ambos lados se inclinaron el uno hacia el otro y abandonaron la arena event horizon versus de epstelpearl anunció cali los dos equipos entraron y los dos emperadores dijeron que la pelea sería benigna esta vez la pelea fue realmente muy intensa y duró mucho tiempo sin embargo después de unos 20 minutos shang ya se desinteresó y se aburrió siempre fue lo mismo shang ya había visto el mismo hechizo miles de veces en estos 20 minutos y la pelea se volvió muy estancada la pelea duró un total de 13 horas lo que fue más que ridículo al final ganó event horizon las dos partes se inclinaron con respeto y abandonaron la arena palacio del juicio versus pilar tierra y cielo anunció cali si sorprendentemente cali había elegido el pilar tierra y cielo como su primer oponente lo cual era extraño por dos razones primero eran aliados en segundo lugar el pilar de la tierra y el cielo era el único imperio aparte del ignen manor con un mago que tenía un sentido espiritual quíntuple benigno o malicioso el hijo benigno dijo cali bruto césar estaba bastante molesto con cali después de todo sus intenciones eran claras para él ella sólo quería salir rápidamente del torneo sus dos aliados deberían encargarse del ignen manor mientras que ella abandonó el torneo sin ningún problema naturalmente bruto césar no era el mayor fanático de eso pero por el bien de la alianza benigno dijo bruto césar con neutralidad la lucha será benigno anunció cali naturalmente no hubo suspenso en la pelea el palacio del juicio perdió en dos segundos los dos equipos se inclinaron respetuosamente y abandonaron la arena la montaña dios del sol versus la mansión del rayo 965 capítulo 965 bofetada los oponentes de shank eran dos hombres uno de ellos tenía el pelo rojo intenso y el otro tenía el pelo castaño grisáceo shank podía sentir una tonelada de gravity y fiedemana provenientes de uno de ellos y una gran cantidad de gravity y artmana provenientes del otro ambos equipos entraron a la arena ambos tienen afinidad por la gravedad le transmitió quintia a shank lo sé respondió shank hay algo que hayas planeado gravity affinity son los mejores para controlar la velocidad de un oponente transmitió quintia sólo concéntrate en matarlos respondió shank quintia miró a shank pero no protestó sentía que shank se estaba tomando todo esto demasiado a la ligera pero también sabía que sólo estaba aquí para apoyar a shank si murieran sería culpa suya benigno o malicioso preguntó cali gregorio miró fríamente a linastra ella era el último emperador que aún no había mostrado enemistad hacia él benigno dijo fríamente gregorio punto n barra 5 5 5 5 5 y 5 y barra n los otros emperadores miraron a linastra con ojos brillantes linastra resopló con disgusto benigno los emperadores entrecerraron sutilmente los ojos pero linastra simplemente apartó la mirada con disgusto gregorio lanzó una mirada a linastra no esperaba que linastra estuviera dispuesta a enfrentarse a todos sus amigos el imperio de linastra estaba en el extremo sureste de aterium en el extremo opuesto del mundo esto hizo imposible que lignin manor la ayudara de alguna manera al ir en contra de los otros emperadores esencialmente se había puesto sola contra varios imperios especialmente el imperio de genny al norte de linastra podría volverse problemático ya que genny acababa de decidir sacrificar a dos de su gente por los otros imperios la lucha será venina anunció cali cuando los equipos escucharon eso se sorprendieron bastante quintia soltó un suspiro de alivio al igual que sus dos oponentes a shang no le importaba comenzar anunció cali shang salió disparado con quintia detrás de él un poco más tarde shang vio a sus dos oponentes preparando un enorme agujero negro y lo lanzó hacia shang y quintia cuando quintia notó que se acercaba el agujero negro se aterrorizó ella no tenía un escudo de mana activo y si se acercaba a ese agujero negro su cuerpo sería destrozado entonces rápidamente comenzó a lanzar mana shield bofetada de repente su mundo vibró y sintió que su cabeza casi abandonaba su cuerpo con sorpresa miró a shang quien acababa de darle un revés no uses mana shield transmitió fríamente shang quintia estaba tan en shock que no lanzó ningún hechizo por un tiempo mientras tanto el agujero negro se acercaba cada vez más en lugar de evitarlo shang voló hacia él de repente el gravity mana frente a shang comenzó a disiparse rápidamente y convertirse en neutral mana en comparación con los hechizos normales gravity mana a menudo no se comprime sino que se expande la densidad de gravity mana no era muy alta lo que permitió que el dominio de entropía de shang lo transformara de manera fácil y segura en neutral mana punto creo que deberías echarle un vistazo cuando los emperadores vieron que gravity mana se convertía en neutral mana sus mentes se tambalearon en estado de shock nunca habían visto algo así inmediatamente el dominio de las abominaciones pasó por sus mentes pero las abominaciones sólo eliminaron mana no podían transformar un tipo de mana en otro las mentes de los emperadores pensaron rápidamente en infinitas formas de crear un dominio con tal efecto pero nunca encontraron ninguna ni siquiera los controladores de dominio podrían utilizar un dominio así qué diablos era este dominio mientras que los emperadores estaban conmocionados por el dominio de shang quintia se sorprendió de que todavía estuviera viva es más el efecto de la gravedad sobre su cuerpo era insignificante por último estaba rodeada por una nube increíblemente densa de mana la bocetada de shang desapareció de la cabeza de quintia cuando sus instintos se hicieron cargo y comenzó a lanzar rápidamente hechizos ofensivos la nube increíblemente densa de mana natural a su alrededor aceleró aún más su regeneración de mana y ya ni siquiera necesitaba guardar mana quintia lanzó un hechizo costoso tras otro y los preparó mientras tanto sus oponentes notaron con sorpresa que su agujero negro había fallado y comenzaron a lanzar sus propios hechizos lamentablemente el fuego y la tierra no eran los elementos más rápidos shang no tuvo muchos problemas para evitar sus hechizos unos momentos después quintia desató sus hechizos preparados sobre uno de sus oponentes shin el oponente desapareció y reapareció fuera de la arena en peleas veninas cali salvaría a alguien antes de que muriera naturalmente para ser justos sólo salvó a alguien después de que se rompió su mana shield en ese punto se quedarían sin mana de todos modos lo que significaba que habían perdido el otro oponente vio que estaba solo lo admito él gritó shang dejó de moverse un momento después el primer oponente apareció nuevamente dentro de la arena quintia y sus dos oponentes se inclinaron con respeto shang nos movió naturalmente los dos oponentes se sintieron irrespetados pero no se quejaron shang y quintia abandonaron la arena si vuelves a hacer eso me negaré a pelear en la próxima pelea le transmitió quintia con furia a shang si quieres morir semi invitado respondió shang la ira de quintia explotó cálmate quintia transmitió gregorio con una sonrisa impotente el dominio de shang convierte todo tipo de mana en mana neutral si usaras tu escudo de mana su dominio también te drenaría el mana te quedarías sin mana en un instante sorprendentemente esto enfureció aún más a quintia entonces por qué no me lo dijo ella transmitió con agresión si hubiera sabido eso nunca habría intentado usar mana shield shang no respondió quintia ya no estaba enojada por la bocetada sino por la absoluta falta de comunicación de shang los dos eran un equipo y necesitaban trabajar juntos pero shang seguía negándose a comunicarse con ella y simplemente le ordenaba que hiciera lo que él quisiera cómo se suponía que iba a mantener la calma en esta situación si bien esta pelea había sido venina la próxima definitivamente volvería a ser maliciosa estaba luchando con su vida en juego y este imbécil se negó a comunicarse con ella estaba tratando de ayudarlo gregorio sólo suspiró shang es especial transmitió sus habilidades sociales son casi nulas pero es probablemente la persona más talentosa y trabajadora que jamás haya existido sé que es difícil pero haz lo que él dice durante las próximas dos peleas después de eso no tienes que interactuar con él otra vez quintia apretó los dientes bien dijo con una ira apenas controlada 966 capítulo 966 semifinal la familia twilight dusk versus event horizon anunció cali los dos entraron a la arena y los dos emperadores hicieron que la pelea fuera benigna pero mientras los dos equipos peleaban los emperadores no prestaban atención a la pelea en cambio todos miraron a shang su dominio cuál era su dominio de dónde vino fue tan extraño podían sentir que el dominio de shang incluía al menos un concepto que técnicamente lo clasificaba como un hechizo y sin embargo ninguno de los emperadores sabía qué tipo de concepto utilizaba el dominio de shang por supuesto los emperadores también notaron que había más en el dominio de shang pero tampoco pudieron descubrir nada al respecto el dominio de shang era un misterio qué concepto le daría a alguien el poder de transformar gravity mana en neutral mana estaba relacionado el concepto de gravedad probablemente no después de todo todos los emperadores ya conocían el concepto de gravedad y singularidad del nivel 6 naturalmente algunos ojos también se posaron en el rey muerte santificada que observaba el dominio de abadón era tan misterioso y extraño como el dominio de shang al igual que con shang los emperadores no pudieron descubrir cómo funcionaba el dominio de abadón sin embargo no descubrir cómo funcionaba el dominio de abadón parecía mucho más aceptable que no descubrir cómo funcionaba el dominio de shang uno era el mago más talentoso que jamás haya existido pero el otro tipo era sólo un guerrero sí era el guerrero más talentoso que jamás había existido pero técnicamente estaba usando un hechizo ni siquiera era un mago la mayoría de los emperadores odiaban este sentimiento una cosa era ver a alguien con un gran potencial que tal vez podría rivalizar con la persona más fuerte en el futuro pero otra era ver que realmente sucediera se transformó de una posibilidad a una realidad aún más la sensación que les dio el dominio de shang también era similar a la del dominio de abadón en otra categoría calidad el dominio de abadón se sentía como si estuviera fundamentalmente un nivel por encima de lo que un mago podía hacer y el dominio de shang se sentía muy similar era como si shang hubiera creado algo que la gente normal no podía crear ni utilizar era algo más grande algo de un nivel superior una realidad superior tal vez era como si este dominio viniera de un mundo más fuerte que abterium mientras tanto abadón se limitó a mirar a shang con una sonrisa amistosa nadie sabía lo que estaba pensando abadón la pelea entre la familia twilight dusk y event horizon duró unos 30 minutos al final la familia twilight dusk ganó y entraron a la final tierra y cielo pilar versus lightning manor anunció kali shang ya había visto pelear a sus oponentes el mago con el sentido espiritual cuádruple tenía una afinidad con la tierra y el metal mientras que el mago con el sentido espiritual quíntuple tenía una afinidad con el viento y el agua el mago con afinidad por el viento y el agua le recordó a shang ese mago al que había ayudado en el área 23 ese también había comprendido un concepto complejo relacionado con el agua y el viento naturalmente estas dos personas estaban lo más lejos posible entre sí en talento después de todo el oponente de shang tenía un sentido espiritual quíntuple aún más conocía el concepto de viento de nivel 6 a duint las cuatro afinidades básicas fuego tierra viento y agua tenían este tipo de nombre para su concepto más fuerte todo agua todo fuego todo tierra todo viento punto creo que deberías echarle un vistazo simplemente representó el dominio supremo sobre todo el elemento después de que los dos equipos entraron a la arena calí preguntó a los emperadores si esta pelea era benigna o maliciosa malicioso dijeron ambos al mismo tiempo nadie se sorprendió la pelea será maliciosa anunció calí naturalmente los dos equipos tampoco se sorprendieron cualquier plan preguntó quíntia simplemente lanza hechizos ofensivos respondió shang quíntia no esperaba una respuesta diferente empieza anunció calí shang se lanzó hacia adelante y quíntia preparó sus hechizos ofensivos en casi un instante ya podían ver a sus oponentes sin embargo sus oponentes estaban preparados para ellos así como shang había visto pelear a sus oponentes sus oponentes lo habían visto pelear el mago con el cuádruple sentido espiritual dio un paso atrás mientras preparaba hechizos el mago con el quíntuple sentido del espíritu dio un paso adelante y lanzó sus hechizos a shang habían visto como el equipo de shang había ganado las dos últimas peleas punto n5 u 55 o 55 en ambas ocasiones quíntia había desatado una irresistible avalancha de hechizos desde una distancia inevitable entonces sus oponentes habían decidido que el mago con un sentido espiritual cuádruple prepararía hechizos continuamente y cuando quíntia inevitablemente desataría su asalto él simplemente desataría su asalto también si bien quíntia era definitivamente más talentosa que él a quíntia le faltaba un concepto de nivel 5 lo que lo hacía mínimamente más fuerte que ella en este momento podría bloquear la avalancha de hechizos de quíntia el viento en la arena comenzó a aumentar y apareció una enorme tormenta shang ya había activado su dominio pero aún sentía una fuerza significativa empujando contra su cuerpo ralentizándolo significativamente al momento siguiente todo el wind mana en la arena se reunió en varios puntos pequeños convirtiéndolos en palas de viento que giraban violentamente crk 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 sorprendentemente shang chocó contra las espadas el mana estaba esparcido en un área demasiado grande lo que hizo que el ataque se dispersara a lo suficiente como para que shang pudiera resistirlo solo con su dominio y su cuerpo cuando el mago vio eso entrecerró los ojos y todo el wind mana se reunió en muchos menos puntos shin de repente shang apareció justo frente al mago pero no tenía miedo tal como estaba planeado el otro mago desató su asalto preparado contra ellos kintia contrarrestó el ataque del otro mago con el suyo y las dos oleadas de hechizos se cancelaron entre sí el mago con un sentido espiritual quíntuple preparó su propio hechizo con una sonrisa y entonces su sonrisa se congeló ¿a dónde iba su mana? estaba perdiendo mana rápidamente un momento después, shang señaló con el dedo al mago y una ola de caras aterradoras en una nube de humo negro se disparó hacia él en ese momento, los emperadores se dieron cuenta de cómo shang podría haber sobrevivido al ataque de Abaddon el concepto de muerte de nivel 5, éxodo la ola de caras se detuvo alrededor del escudo de mamar el mago y comenzó a comérselo rápidamente el mago inmediatamente canceló su hechizo y usó mana step pero no funcionó no podía usar mana step el win mana en la arena comenzó a desaparecer cuando el mago lo usó para complementar su mana shield el mago hizo todo lo posible por huir, pero shang fue más rápido y un segundo después, el mago murió 967 capítulo 967 final silencio los emperadores magos simplemente miraron con absoluta sorpresa la arena mientras shang y kintia mataban al segundo mago se suponía que esta sería la pelea que mató a shang en cambio, shang simplemente cargó hacia el mago y permaneció a su lado hasta que murió todo el mundo sabía que shang tenía un sentido del espíritu sextuple pero alguien con un sentido del espíritu quíntuple debería tener una oportunidad de ganar contra shang siempre y cuando shang no usara su cuerpo, sword mana o arma, verdad claro, la brecha entre los niveles era grande, pero no podía ser tan grande, verdad todo fue por este dominio y el concepto de muerte de nivel 5, éxodo el dominio dificultó que el mago reuniera el maná elemental que necesitaba para lanzar hechizos y el concepto de éxodo desgarró su maná a un ritmo rápido al menos, así fue como los emperadores vieron la pelea había que saber que los magos con 5 sentidos espirituales tenían defensas extremadamente poderosas con un concepto de nivel 6, podrían usar el maná circundante en la arena para multiplicar el poder de su escudo de maná esa fue también la razón por la que shang se tomó un segundo para matar al mago un mago con un sentido espiritual quíntuple tenía un escudo de maná que era entre 10 y 20 veces más poderoso que alguien con un sentido espiritual cuádruple el único inconveniente era que este tipo de escudo de maná se recargaba mucho, mucho más lento que el normal un segundo completo en una batalla entre tan poderosos peag magelors casi podría describirse como una eternidad si dos guerreros mortales estuvieran peleando, esto tomaría unos 5 minutos y, sin embargo, durante un segundo entero, shang logró permanecer cerca del mago con un sentido espiritual quíntuple los emperadores no estaban nada contentos el final sería entre Ligneng Manor y la familia Tuilik Dusk y la familia Tuilik Dusk no tenía a nadie con un sentido espiritual quíntuple las posibilidades de que Ligneng Manor ganara eran superiores al 99% la mansión Ligneng Gana, anunció Cali con frialdad shang y Kintia ya habían matado al segundo mago la presión sobre los hombros de los otros emperadores aumentó habían apostado en este torneo y estaban a punto de perder la apuesta al permitir que shang participara en un estado debilitado ya habían consentido en darle el mana para convertirse en rey espadas y ganaba si simplemente hubieran dicho que a shang no se le permitía participar ya que su camino principal no era la magia no estarían en esta situación problemática pero habían sido codiciosos querían matar a shang, sin importar qué querían deshacerse de este peligro después de todo, ¿qué pasaría si el emperador del rayo decidiera matar en secreto a uno de sus reyes magos o reyes bestia para darle mana a shang? claro, los otros emperadores se unirían inmediatamente y los atacarían a ambos sin importar el costo, pero aún así sería extremadamente peligroso que shang lograra convertirse en un rey espada además de eso, si el emperador del rayo realmente comenzara a empujar a shang al reino emperador de la espada reuniendo de alguna manera una cantidad increíble de mana en un corto periodo de tiempo las cosas podrían volverse extremadamente peligrosas pero ahora todo eso ya no importaba shang se convertiría en un rey espada sin violar ninguna ley o regla mientras quintia volaba de regreso al emperador del rayo no pudo contener una sonrisa emocionada lo habían hecho se convertirían en reyes magos acababan de derrotar al equipo más fuerte creo que deberías echarle un vistazo el aura de shang no había cambiado ni un poco era casi como si no le importara buen trabajo, les dijo el emperador del rayo a ambos sin embargo, nuestra victoria aún no es segura los niveles de entusiasmo de quintia disminuyeron y asintió solemnemente shang no mostró ninguna reacción gregorio miró a amongus en lugar de miedo, gregorio vio determinación en sus ojos amongus es sospechoso, les transmitió gregorio a los dos parece demasiado tranquilo me temo que tiene un plan shang ya había notado que los dos señores magos debajo del emperador crepúsculo anochecer parecían sospechosamente tranquilos la familia tuilidus contra lignin manor, anunció cali los dos equipos entraron a la arena y esperaron gregorio y amongus se miraron con expresiones solemnes ¿benigno o malicioso? preguntó cali malicioso, dijeron ambos al mismo tiempo la pelea será maliciosa, anunció cali a todos quintia y shang se prepararon, al igual que sus oponentes empieza, anunció cali un instante después, shang salió disparado hacia adelante, junto con quintia sus dos oponentes aparecieron en sus sentidos espirituales un poco más tarde aparentemente, sus dos oponentes estaban preparando dos poderosos hechizos que usaban la fuerza de la oscuridad con la velocidad de la luz cuando shang estaba a solo cinco mil kilómetros de ellos, usó mana sted para llegar inmediatamente frente a ellos en ese momento, el tiempo pareció detenerse ya que sucedieron varias cosas al mismo tiempo los dos señores magos de la familia twilight dusk se miraron con profunda tristeza sabían que su fin había llegado al mismo tiempo, shang le transmitió a quintia mana shield además de eso, la gente notó que shang había llegado solo frente a sus oponentes quintia todavía estaba en el mismo lugar, a cinco mil kilómetros de distancia un instante después, apareció un escudo de mana alrededor de shang y extendió su mano hacia sus dos oponentes simultáneamente a la aparición del escudo de mana, los dos señores magos se convirtieron en cáscaras débiles apenas aferrándose a la vida gregorio entrecerró los ojos al ver eso sacrificaron todo su mana, alma y energía vital en ese único hechizo dos peag magelors con cuatro sentidos espirituales usarían toda su existencia para lanzar un ataque no importa el resultado, pronto morirían sin embargo, el ataque que desataron alcanzó la fuerza y velocidad de un rey mago medio un ataque tan poderoso fue más que suficiente para matar a shang todos los emperadores lo sabían este era el momento el momento que decidiría el futuro 968 capítulo 968 juicio un rayo aterrador en blanco y negro se disparó hacia shang.n.5-5i 5-5-5-n el rayo tenía apenas dos metros de ancho, pero su poder destructivo era innegable ¡guau! primero, shang liberó todo su teatmana con el concepto de éxodo la ola negra de rostros aterradores se comprimió y se convirtió en una fina nube estallido el rayo blanco y negro atravesó la nube negra como si ni siquiera existiera, dispersando los rostros luego, el rayo entró en el dominio de entropía de shang a medida que el rayo lo atravesó, se hizo más delgado, pero su velocidad no disminuyó con estas dos defensas, el rayo había caído a medio camino hacia el reino rey mago temprano luego, el rayo golpeó el escudo de mana de shang apenas se detuvo antes de que el escudo de mana de shang se rompiera en pedazos sin embargo, el ataque finalmente había llegado al reino rey mago temprano en ese momento, shang evargó sus posibilidades ante el ataque debido al alma y la mente jodidas de shang, ni siquiera podía confiar en su instinto de peligro constantemente sentía que estaba a punto de morir, lo que hacía extremadamente difícil juzgar si este ataque lo mataría o no shang se dio cuenta de que el ataque estaba al nivel de un rey mago temprano con un sentido espiritual cuádruple o quíntuple pero no estaba del todo seguro de lo que necesitaba para sobrevivir lamentablemente, shang solo pudo apretar los dientes si shang fuera golpeado por este ataque sin hacer nada, es casi seguro que moriría tenía que hacer algo al momento siguiente, shang absorbió todo el mana de la arena rotura del vacío al menos con esto, todavía podría discutir con los emperadores magos boom el rayo atravesó el brazo extendido de shang, pero se desaceleró significativamente al final, el rayo se había encogido bastante y golpeó la mitad del pecho de shang después de atravesar la mitad del pecho de shang, el rayo se detuvo y se dispersó shang había hecho lo correcto si no hubiera aumentado su cuerpo en un nivel con void break, este ataque lo habría matado un momento después, el cuerpo de shang se recuperó a su condición óptima a lo lejos, los dos señores magos vieron que shang había sobrevivido, pero no les importó estaban muertos de todos modos estallido estallido quintia lanzó dos hechizos, matando a los dos magos débiles la pelea había terminado un instante después, la arena se dispersó quintia y shang sintieron que los arrastraban detrás del emperador del rayo y los otros emperadores los miraron con ojos enojados él engañó usó una técnica guerrera esta fue una pelea maliciosa el tramposo debe morir Amon Gus, Brutus Cesar, Nivera Preston y Vina Chin fueron los más ruidosos y enojados Henry Greenow se miró con los dientes apretados pero no dijo nada Isis Neweston y Linastra Bonmuit miraron con ojos brillantes todo lo que estaba sucediendo Cali no miró a nadie con sus ojos aparentemente sin vida punto creo que deberías echarle un vistazo silencio, habló Cali con voz fría sin embargo, los emperadores magos continuaron gritando de ira boom de repente, un mundo de muerte y oscuridad envolvió a todos los gritos cesaron de inmediato y todos los emperadores magos usaron varios hechizos para escapar del ataque repentino la nupe se dispersó rápidamente, revelando expresiones de asombro dije silencio, repitió Cali silencio cualquiera que esté a favor de descalificar al guerrero vendrá a mi izquierda quien esté en contra, vendrá a mi derecha cualquiera a quien no le importe puede quedarse a un lado, dijo Cali los emperadores se miraron unos a otros Amon Gus, Vina Chin, Brutus Cesar, Henry Greenowse, Nivera Preston e Isis Neweston llegaron a la izquierda de Cali Gregorio estaba a la derecha de Cali Linastra von Muitz fue neutral partido por la descalificación, exponga su caso, dijo Cali con frialdad cuando los emperadores escucharon eso, entrecerraron levemente los ojos hacia Cali Cali fue la que más perdió ante Lidne en Manor ella debería ser la primera en declarar que esto es una votación, no un debate mientras ella declarara esto como una votación, ganarían naturalmente, Cali recibió varias transmisiones de voz, pero no respondió a ninguna unos segundos después, Amon Gus voló hacia adelante el guerrero ha usado una técnica berserker para aumentar la fuerza defensiva de su cuerpo este es un torneo para magos, y si fuera un mago, estaría muerto como se trataba de una pelea maliciosa, la persona descalificada debería ser ejecutada Argumento Partido en contra de la descalificación, exponga su caso, dijo Cali Gregorio voló hacia adelante Shang ha usado algo llamado Void Break En primer lugar, Void Break es una variación de Void Casting, que es una técnica de mago Todos habéis visto como ha absorbido el mana, como cuando alguien usa Void Casting Además, Shang no ha usado Void Break para atacar a su oponente sino solo para defenderse Por último, sus oponentes ya se quedaron sin mana antes de que el ataque golpeara a Shang Esto significa que la pelea ya había terminado en este punto, por lo que es irrelevante como Shang logró sobrevivir a su ataque Silencio Cali miró a Gregorio, quien seguía transmitiéndole que eran aliados secretos Cali miró a los otros seis emperadores, quienes constantemente la cuestionaban sobre su lealtad y por qué no declaraba a Shang descalificado Entonces, Cali miró a Abaddon, quien solo sonrió cortésmente mientras le transmitía algo Cali no mostró ninguna reacción Unos segundos después, tomó su decisión Shang ha usado mana shield para protegerse del ataque, dijo Cali Su escudo de mana se rompió, eliminando todo el mana de su mente Después de eso, un ataque de considerable poder lo golpeó Un Peag Magelor no puede sobrevivir a un ataque tan poderoso sin mana Su cuerpo y Boy Break han jugado un papel más que importante en su victoria Por lo tanto, Shang está descalificado Gregorio miró solemnemente a Cali a los ojos mientras los otros emperadores se emocionaban Como siempre hemos hecho desde tiempos inmemoriales, cualquier persona descalificada no podrá volver a participar en el torneo Sin embargo, no será ejecutada La emoción de los emperadores se desvaneció Pero era mejor que nada que a Shang no se le permitiera llegar legalmente al reino rey espada Esto significaba que el emperador del rayo necesitaría hacer avanzar a Shang ilegalmente Lo que les daría a todos una razón para unirse y matarlo Dado que el otro concursante todavía tenía mana y estaba vivo Ligneng Manor es declarado vencedor y recibirá dos esferas herederas con suficiente mana para convertirse en un rey mago máximo Cali miró a Gregorio Pero debido a problemas de confianza, las dos personas relevantes solo pueden convertirse en reyes magos bajo mi supervisión Debido a su descalificación, a Shang no se le permite absorber ninguna de estas dos esferas de heredero 969 Capítulo 969 No digno Ahora era oficial A Shang no se le permitió llegar legalmente al reino rey espada Primero, no se le había permitido usar su arma, técnicas de armas e incluso su técnica Inherente para uno de sus reinos Luego tuvo que luchar contra el poder político combinado de todos los emperadores Y cuando aún así ganó, todavía encontraron un motivo para descalificarlo Si Cali no estuviera secretamente del lado de Shang, los emperadores probablemente incluso se habrían unido para matarlo Sin embargo, Shang todavía estaba un poco inseguro acerca de Cali En lugar de defender a Shang, ella efectivamente se había opuesto a él cerca del final ¿No se suponía que ella debía permitirle convertirse en rey espada? Ninguna de las partes quedó contenta con el resultado Los emperadores querían que Shang muriera y Shang quería ser un rey espada Pero en cierto modo, Cali tampoco había arruinado sus posibilidades con ninguno de los bandos Los emperadores podrían estar un poco confundidos acerca de la forma en que Cali había resuelto el problema Pero al final, ella todavía le había prohibido a Shang convertirse en rey espada Bien, dijo Gregorio con tono molesto Enviaré uno de mis truenos en los próximos años para que se convierta en rey mago Quintia avanzará cuando logre Está listo Los emperadores entrecerraron los ojos hacia Gregorio Dos reyes magos para Lignin Manor Eso fue problemático Sin embargo, irónicamente, no fue tan malo como lo hubiera sido hace muchos años Los imperios ya habían dejado de presionar a Lignin Manor Lo que hizo que la incorporación de dos reyes magos no fuera tan problemática En cambio, todos se centraron en Shang Según sus cálculos, a Shang solo le quedaban entre dos mil y tres mil años de longevidad Esto significó que tuvieron que estar más atentos durante estos años Si Shang iba a convertirse en rey de la espada, sucedería dentro de estos años, y debían matarlo inmediatamente tan pronto como se enteraran Shang, como rey espada inicial, aún perdería contra el rey mago promedio, pero Shang, como rey espada máximo, solo podría perder contra alguien como Abaddon Estos dos años fueron cruciales El torneo ha concluido oficialmente, anunció Cali Los premios para el ganador ya han sido reunidos y se les entregarán cuando avancen Para cada gran torneo, los emperadores preparaban varios premios, que luego serían entregados al ganador Lentamente, todos los emperadores reunidos se dispersaron Ninguno de ellos le dijo nada a Gregorio Vamos, dijo el emperador del rayo a Quintia y Shang Un momento después, apareció un portal Quintia, esto es para ti, dijo Cuando estés listo para avanzar, dímelo Quintia se inclinó profundamente frente al emperador del rayo Gracias por todo Estoy orgulloso de ser miembro del Ignen Manor Gregorio solo asintió con una sonrisa Entonces, Quintia se volvió hacia Shang Y gracias Shang no respondió Creo que deberías echarle un vistazo Después de un par de segundos, Quintia frunció el ceño y salió por el portal Al momento siguiente, Gregorio miró a Shang y asintió solemnemente Los dos desaparecieron y reaparecieron en la biblioteca de Gregorio ¿Qué dijo ella? Preguntó de repente Shang ¿Cintia? Preguntó Gregorio sorprendido La emperatriz de la muerte, respondió Shang Pareces bastante tranquilo Supongo que ella te dijo algo Gregorio frunció el ceño Sí, era un mensaje de Abadón Dijo que ser el hijo de la calamidad es un desperdicio para ti Shang no reaccionó y solo esperó a que Gregorio le diera más detalles Dijo, ya que eres tan similar a las abominaciones Debería haber muchas más cosas que deberías poder hacer Pero estás ciego a tu propio poder Dijo que ya había encontrado dos formas de convertirse en un emperador mago Sin tener que matar a cualquier bestia o humano Con solo mirarte por un par de segundos Su último comentario fue Si ni siquiera puedes resolver un problema tan fácil No mereces trabajar con él Silencio Shang pensó en los comentarios de Abadón ¿Fue realmente tan fácil? Si este comentario hubiera venido de otra persona Shang simplemente lo habría descartado Sin embargo, vino de Abadón El mago más talentoso que jamás haya existido Y alguien que logró elevar el camino del mago a algo similar a la divinidad Era posible que el talento de Abadón fuera incluso mayor que el de Shang Shang era simplemente mucho más trabajador ¿Sabes lo que quiere decir? Preguntó Gregorio Al menos un poco, dijo Shang asintiendo Conozco dos formas, pero Abadón solo debería conocer una de ellas Lo que significa que tiene que haber una tercera también ¿Dos caminos? Preguntó Gregorio Una es la bestia del espacio-tiempo ¿Cuál es la otra? En aquel entonces, explicó Shang Me dijiste que el mundo tiene maná equivalente a 16 emperadores Y que el agua en el océano infinito constituye el maná equivalente a un emperador Sí, pero ese maná es inaccesible, respondió Gregorio En ese momento, Shang activó su dominio de entropía Al momento siguiente, el escritorio frente al emperador del rayo se desintegró y se convirtió en maná natural Fue entonces cuando Gregorio se dio cuenta de lo que quería decir Shang Correcto Puedes convertir la materia en maná natural Gritó con entusiasmo Shang asintió Si es necesario, puedo convertir una porción del océano infinito en maná M55-5551N La mente de Gregorio se volvió loca con posibilidades, pero rápidamente encontró un problema Un emperador mago mágico tiene aproximadamente mil veces más maná que un rey mago mágico Solo necesitarías absorber el 0,1% del agua del océano, ya que el océano eterno tiene el valor de maná de un emperador mago máximo Sin embargo, el océano eterno es increíblemente profundo Incluso hay algunos puntos aislados donde la profundidad alcanza más de un millón de kilómetros Si tuviéramos que promediarla, creo que la profundidad promedio del océano eterno es de entre 400.000 y 600.000 kilómetros El 0,1% de esa cantidad seguiría siendo de 400 a 600 kilómetros No creo que nadie pueda pasar por alto esto Básicamente, el agua desaparecería por completo de las costas Los demás asumirán inmediatamente que las abominaciones han comenzado a aparecer en el océano eterno E inmediatamente buscarán todo, lo que te revelará En ese punto, te encontrarán y también te conectarán con el niño De la calamidad Gregorio solo pudo suspirar ¿Qué tal simplemente convertirnos en un rey espada inicial? Preguntó Shang 970 capítulo 970 Bestia sin sentido Gregorio frunció el ceño Bueno, un rey mago inicial tiene aproximadamente 1,256 del maná de un rey mago pico Eso significa que el océano infinito solo perdería unos 2 kilómetros de profundidad Sin embargo, eso todavía sería increíblemente impactante para la costa Y el otros rápidamente se darán cuenta Además, ¿de dónde sacarías el maná para convertirte en un rey de la espada máxima entonces? Reflexionó Gregorio La atmósfera, respondió Shang Varios reyes magos ya han muerto en la guerra, y como nadie quería entregar el maná de sus reyes magos, simplemente dispersaron el maná en los alrededores Debería haber más que suficiente Sorprendentemente, Gregorio se limitó a negar con la cabeza Así no es como funciona Hay equilibrio en la densidad de maná Una mayor densidad de maná aumenta la claridad de los conceptos y la eficiencia en el entrenamiento Eso aumenta el número de seres poderosos, lo que a su vez reduce la densidad de maná en la atmósfera Muchas bestias ancestrales en hibernación han alcanzado el reino señor de las bestias Y muchos magos ancestrales lograron comprender su segundo concepto de nivel 4, lo que les permitió convertirse en señores magos La densidad de maná en comparación con antes de la guerra es sólo un poco más alta Si te convirtieras en un rey de la espada máxima con sólo eso, la densidad disminuiría en más de 20% Y puedo asegurarles que cada señor mago y más fuerte se darían cuenta tan pronto como baje sólo un 2% o 3% La única explicación sería que hay un nuevo ser en el octavo rango y que están avanzando, explicó Gregorio ¿Qué pasa con los señores de las bestias y los señores de los magos? Preguntó Shang Gregorio se reclinó en su silla mientras sopesaba las opciones Es ilegal consumir el maná de alguien a quien mataste Si hiciéramos eso, no habría nuevos magos ancestrales, archimagos o magos verdaderos, lo que efectivamente aislaría a la nueva generación No podemos arruinar el mundo que habitamos Para satisfacer nuestra codicia Shang no dijo nada Gregorio suspiró Pero supongo que eso ya no es motivo de preocupación Los reyes abominación que aparecerán destruirán el maná de más de un emperador a menos que de alguna manera logremos lidiar con ellos de manera eficiente Además de eso, ya aceptamos a Badón Al final, una nueva vida prosperará N 05, 5, 5 y 5 1 N Entonces, sí, podrías hacer eso, pero necesitarías muchos magelords Algo así como mil peag magelords, que es una cuarta parte del número de peag magelords de un imperio Además, debes permanecer oculto Incluso una sola muerte misteriosa de un señor mago mágico atraerá a un rey mago, y no podrán encontrarte, o todos los emperadores se unirán para matarte Especialmente ahora Todo sabe que sólo te quedan entre dos y tres mil años de longevidad y que intentarás hacer algo desesperado Shang pensó en las palabras de Gregorio El problema es mi mente, dijo Shang Al consumir abominaciones, puedo aumentar el poder de mi cuerpo sin problemas ya que está hecho de la misma proporción de entropía y maná que las abominaciones, que es del 70% al 30% Mi mente estaba originalmente hecha de algo así como entre el 5% y el 95%, pero puedo llevarla entre el 50% y el 50% Teóricamente, también puedo ir entre el 70% y el 30%, pero eso tiene un gran peligro devolver mi mente En la mente de una abominación Supongo que podría complementar el avance de mi mente con abominaciones, pero aún necesitaría deshacerme de una gran parte de entropía La entropía no desaparece simplemente O se combina con maná y crea destrucción, o se une con maná y crea algo así como mineral de entropía Shang y Gregorio ya habían descubierto que toda la entropía en las abominaciones asesinadas se dispersó en el mundo y se unió con un tipo específico de tierra y maná metálico, creando entropiore De ahí surgió entropiore. Creo que deberías echarle un vistazo Cuanto más fuerte sea la abominación asesinada, más fuerte será el mineral de entropía que se creó Si Shang quisiera mantener su mente en una proporción del 50% al 50%, sólo podría complementar el 60% de su avance con abominaciones, dejando el 40% Y luego vino el segundo tema Si Shang sufriera una transformación una vez más, su mente estaría en un nivel superior, lo que significaría que necesitaría cuatro veces más maná de lo normal Entonces, incluso si Shang decidiera darle a su mente una proporción del 50% al 50% y complementarla con abominaciones, aún necesitaría el 160% de la cantidad de maná que necesitaría un rey mago normal Si pudiera llevar su mente al 70% o 30%, Shang necesitaría hacer maná Después de todo, obtendría todo lo que necesitaba de las abominaciones, que no residían en Aterium No importaba lo que Shang elegiera En cualquier caso, correría un riesgo extremo Fue difícil Si no lo hubieran descalificado del torneo, no habría tenido estos problemas No puedo optar por un 70% de entropía Lo intenté una vez y casi me llevó a convertirme en una abominación con el objetivo de destruir todo el maná en Aterium Yo no era yo mismo en este estado, y tampoco era algo que pudiera considerarse racional En ese estado, eventualmente podría convertirme en una bestia sin sentido y sedienta de sangre Lo que eventualmente terminaría atacando a alguien a quien no puedo derrotar en algún momento Incluso si lograra matar al dios y dejar el mundo para volverme aún más poderoso Sería simplemente una bestia sin sentido con un solo objetivo El poder En ese momento, Shang se dio cuenta de algo ¿No es eso lo que ya soy? Se preguntó en su mente ¿Cuál sería la diferencia? Shang levantó su brazo derecho y se concentró en él El poder ya es mi único objetivo Luego, Shang se centró en las partes de su cuerpo que le faltaban Un poco más tarde, a Shang se le ocurrió una idea En realidad, eso podría funcionar, pero tendré que probarlo a fondo Creo que tengo una solución, le dijo Shang a Gregorio 971 Capítulo 971 El último milenio Shang flotaba silenciosamente en medio de su barrera de aislamiento A estas alturas, ya no necesitaba mirar abominaciones Shang había aprendido lo suficiente sobre cómo funcionaban las mentes de las abominaciones Y ya había reemplazado el 50% de su mente con entropía El disgusto por mana había regresado Pero Shang no se dejó llevar tan lejos como para querer destruir el mundo En este momento, Shang sentía como si estuviera rodeado por un océano de mierda Claro, era asqueroso, pero mientras no lo tocara demasiado, debería estar bien Shang también convocó una abominación de la etapa del camino verdadero de vez en cuando Y la convirtió en mana puro y entropía antes de almacenar todo en su mundo interior Después de comprender mucho sobre el espacio, el tiempo, la gravedad, el mana y la entropía Shang logró cambiar un poco su mundo interior, permitiéndole almacenar mana y entropía allí Sin embargo, tenía que tener cuidado de que el mana y la entropía se almacenaran por separado O explotarían y herirían a Shang Todos los dones místicos y mágicos de Dios habían comenzado a tener sentido para Shang Shang sabía aproximadamente qué arma complementaria debía fabricarse Y también sabía un poco sobre cómo crear este mundo interior Si Shang se concentrara en los conceptos relevantes durante un par de milenios más Incluso podría recrear estas cosas él mismo En ese momento, Shang ya no necesitaba su mundo interior en su forma tradicional M5-535O, 5A5, en si quisiera almacenar algo, podría simplemente crear una pequeña dimensión de bolsillo con sus space concepts Los anillos espaciales eran cosas que necesitaban las personas por debajo del reino señor mago Tan pronto como alguien llegaba al señor mago, estaba a punto de adquirir al menos algo de experiencia en los conceptos espaciales Tampoco necesitaba luchar más dentro de su mundo interior ya que no había más enemigos que pudiera convocar dentro de él ¿De qué se trata, pues? Por eso, Shang decidió modificarlo Naturalmente, todavía no sabía cómo crear algo como esto, pero sabía lo suficiente como para cambiar su funcionamiento El mayor problema era que la conexión entre el mundo interior y Aterium era muy pequeña No hay que olvidar que Shang nunca había entrado allí con su cuerpo real Cada vez que entraba, su cuerpo real permanecía en el mundo verdadero Antes, el mundo interior era casi transparente Mana podría entrar sin problemas, pero tampoco podría contenerse Al cambiar eso, Shang tuvo que solidificar los muros de su mundo interior Y también necesitó ampliar la entrada para el maná y la entropía Lamentablemente, debido a varias complicaciones Shang no pudo usar el almacenamiento separado de entropía y maná Para recargar instantáneamente su almacenamiento de maná y entropía dentro de sí mismo A lo sumo, maná y entropi podrían liberarse lo suficientemente rápido Como para simular la presión atmosférica de Aterium Sin embargo, esto todavía le dio a Shang una habilidad única Podría sobrevivir en un vacío de maná siempre y cuando su almacenamiento no se hubiera vaciado Y había hecho todo esto con un solo propósito No quería estar rodeado de maná En lugar de tener que inhalar pura mierda, que era maná, Shang podía inhalar un 50% de mierda Y un 50% de cosas buenas, entropía También había creado una pequeña capa de su dominio para mantener todo el maná alejado de él Durante todo esto, Shang siguió concentrándose en su propia alma y mente Ya habían pasado mil años desde el final del gran torneo Creo que deberías echarle un vistazo Uno de los truenos ya se había convertido en rey mago, pero Quintia todavía estaba esperando En ese momento, Quintia tenía apenas 15.000 años Todavía le quedaban 10.000 años de comprensión, en los que debería poder comprender un concepto de nivel 6 Como siempre, la guerra fue muy tranquila y sin incidentes El mundo entero estaba esperando Estaban esperando que Shang muriera Los emperadores no hablaban Los reyes magos no estaban planeando un asalto Los señores magos no atacaron Todos esperaban en silencio El mundo entero esperaba en silencio que Shang desapareciera Naturalmente, las solicitudes para verificar los principales recursos de maná de todos los imperios Se habían vuelto cada vez más numerosas Revisar todos los principales recursos de maná solo significaba que una delegación compuesta por un rey mago de cada imperio Viajaría a través de todos los imperios Verificando cuántos reyes magos, reyes bestia, señores magos y señores bestia tenían los imperios Esta verificación apenas tomaba un día y se realizaba cada 50 años Naturalmente, un par de señores magos o señores de las bestias desaparecidos no fueron un problema La gente murió y gente nueva llegó al poder Los controles solo estaban allí para ver si un número significativo de señores magos o señores de las bestias había desaparecido Después de todo, se necesitaría un precio significativo de maná para crear otro rey mago, o rey espada, en este caso Naturalmente, no hubo problemas con el maná, pero eso no calmó los nervios de los reyes magos y emperadores magos Todos sabían que el emperador del rayo había puesto todas sus cartas en Shang Se negaron a creer que el emperador del rayo simplemente lo dejaría morir Solo mil años más Shang ya tenía alrededor de 24.000 años Había llegado el último milenio de longevidad de Shang Sin embargo, en comparación con las dos veces anteriores, Shang no estaba realmente tan preocupado Por alguna razón, su longevidad ya no parecía tan importante Sin embargo, la verdad del asunto era que la longevidad de Shang pronto terminaría Y su plan original de aprender un concepto de nivel 6 y el destino final del camino del guerrero en el reino del señor de la espada Parecía más difícil de lograr que nunca Pero Shang simplemente continuó Shang siguió mirando su mente, alma, e incluso su cuerpo Si fuera necesario, podría avanzar al reino rey espada de esta manera Pero solo le daría un sentido espiritual sextuple básico Esencialmente reduciendo el nivel de su ser en uno Eso lo haría inferior al rey muerte santificada Y él no era el mayor admirador de esa situación 972 capítulo 972 Te mataré Shang continuó mirándose a sí mismo y analizando Pasaron 100 años A estas alturas, avanzar se había vuelto muy difícil Shang sintió que ya había alcanzado el umbral de lo que quería comprender El concepto de entropía de nivel 6 Pasó otro siglo Shang apenas hizo ningún progreso Pasó otro siglo El progreso se hizo aún más lento Pasaron 400 años Y ahora el progreso se había detenido por completo Shang sintió que entendía completamente su mente, alma y cuerpo Sintió que podía remodelarlo de cierta manera Sin embargo, ese sentimiento también parecía surrealista Era como si algo faltara Algo decisivo Sorprendentemente, ese sentimiento se sintió real en el cuerpo de Shang Si quisiera crear algunas piernas, podría hacerlo, pero no serían muy útiles No sería muy diferente del brazo falso que el emperador del rayo le había dado a Shang en el pasado Si bien aumentar el cuerpo no era difícil Aumentar el alma era tremendamente difícil Y dado que el alma dictaba el cuerpo Mientras las nuevas piernas no estuvieran presentes en el alma No eran mejores que las prótesis El problema era el alma de Shang Como siempre Sin embargo, el sentimiento por su cuerpo era cierto Lo que demostraba que Shang había alcanzado su objetivo para su cuerpo, al menos Solo le faltaba su alma Y sabía que solo le faltaba lo último Entonces, Shang continuó mirando su alma Pasó un siglo Sin progreso Pasó otro siglo Sin progreso Había llegado el último siglo de Shang Ahora tenía 24.900 años En un siglo, volvería a entrar en el estado del purgatorio Y Shang sabía mejor que nadie lo debilitante y aterrador que era ese estado Y, sin embargo, Shang siguió mirando su mente 90 años después, todavía estaba mirando Solo le quedaban 10 años Pasaron otros 9 años Solo le quedaba un año N5,5 y 5,5 y 5 s, en sin progreso No importa cuánto lo intentó Shang Era imposible encontrar una manera de cambiar más su alma Su alma era su alma y no importaba lo que intentara No podía añadir nada más Finalmente, el último año también pasó Era hora La longevidad de Shang se había agotado Y, sin embargo, había algo diferente en él De vuelta en el reino de fusión Cuando Shang entró en el estado del purgatorio Ya parecía un anciano enfermo y decrépito Pero en este momento, Shang todavía parecía joven Además, Shang tampoco sintió ninguna debilidad debido a la era Y entonces llegó realmente el estado del purgatorio La percepción de Shang sintió que se producía un deadmana incontrolable dentro de su cuerpo Incluso con el concepto de éxodo Shang no podía controlar este deadmana en absoluto Además de eso, deadmana apareció de la nada Era como si apareciera aleatoriamente dentro de su cuerpo sin ton ni son El deadmana atacó lentamente el cuerpo de Shang Convirtiendo el mana dentro de su cuerpo en la nada Esto provocó que el cuerpo de Shang se volviera inestable Shang tuvo que dispersar un poco de entropía de su cuerpo O se acumularía hasta convertirse en destrucción y matarlo Esto fue la muerte Era inevitable. Creo que deberías echarle un vistazo El incontrolable deadmana simplemente consumió el cuerpo hasta que no quedó nada Además, deadmana también apareció dentro del alma de Shang Al igual que con su cuerpo, deadmana comenzó a consumir lentamente el alma de Shang Lo que provocó que partes del cuerpo de Shang murieran En ese momento, Shang empezó a envejecer Si bien su ser había mostrado cierta resistencia a la muerte Incluso su cuerpo único estaba indefenso cuando llegó Sin embargo, por alguna razón, Shang todavía estaba tranquilo Sintió que esto no era gran cosa Pero en realidad no sabía por qué Estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le importaba estar muriendo? Shang no estaba seguro ¿Fue esto debido a sus instintos de peligro nuevamente arruinados? No lo parecía Sin embargo, Shang se estaba muriendo y él sabía que se estaba muriendo En realidad, no había nada que pudiera hacer al respecto No hubo solución al problema Y, sin embargo, no tenía miedo De hecho, ni siquiera sentía que se estaba muriendo Ya no me importa mi vida ¿Es porque mi forma de pensar se ha vuelto similar a la de las abominaciones? ¿Las abominaciones realmente se preocupan por su vida? ¿Las abominaciones realmente mueren de vejez? Honestamente no estoy seguro La forma en que The Ad Mana aparece dentro de mi cuerpo y alma parece deliberada No me estoy muriendo porque mi cuerpo esté fallando Sino porque esencialmente me estoy envenenando con un The Ad Mana incontrolable Esto no es una muerte natural Esto es matar Es un ataque, y después de pensarlo un poco También estoy bastante seguro de saber quién creó este ataque El Dios.apostrofo Probablemente no quiere ver a personas vivir para siempre Cuando aún pueden volverse más poderosas Y por eso creó el límite máximo de longevidad A partir de la etapa del camino verdadero El alma y el cuerpo ya son completamente autosuficientes Si nada interfiere con el proceso No debería detenerse En cierto modo, los guerreros y los altos magos de Truepatzte Ya son inmortales La muerte por vejez es simplemente que Dios no quiere que alguien sobreviva ¿Y ahora también quieres matarme? ¿Eh? Sacaste un alma sin importancia de la tierra Me diste mi nombre, me diste mi cuerpo Y me pusiste en Aterium para tu diversión Desde el principio, no fui más que tu juguete La mano derecha de Shang se apretó y la sangre manó de su piel envejecida ¿Y ahora quieres matarme? Probablemente estés leyendo mi mente ahora mismo con una sonrisa Tal vez solo quieras verme morir después de intentarlo tanto durante tanto tiempo O tal vez ya tienes algo planeado La cabeza de Shang apuntaba hacia el cielo Pero ya sabes lo que sucederá Sabes que ya tengo una resolución Simplemente no quería hacerlo Pero tal vez siempre estuve destinado a recorrer este camino En la primera prueba, cuando me di cuenta de cuál era mi afinidad Supe que representaba la antítesis de la existencia Nunca quise aceptar mi destino Cuando luché contra Mervin, lloré por el futuro que había elegido Y, sin embargo, no sabía el verdadero camino que tomaría mi futuro Tu ganas punto apóstrofo Ya no estoy huyendo de mi destino Me convertiré en lo que tú querías que fuera Y luego De repente, la tela blanca ensangrentada que rodeaba el cuerpo de Shang comenzó a caer El cuerpo debajo de la tela había desaparecido Voy a matarte 973 Capítulo 973 Muro de plata La tela cayó hacia el océano eterno de abajo Las poderosas tormentas sobre el océano eterno apenas lograron moverlo antes de que tocara el agua La tela se hundió en el océano, entrando en las profundidades eternas debajo de ella Desapareció Los cielos sobre el océano eterno no eran diferentes de lo normal Y, sin embargo, había una pequeña cosa Una pequeña cáneca flotaba en el cielo Era tan pequeño que había atravesado los huecos de la tela blanca Y dentro de esa pequeña cáneca había dos lados Uno era blanco El otro era negro Las dos partes existían en armonía El lado blanco no atacó al lado negro Y el lado negro no atacó al lado blanco ¡Uuuu! De repente, apareció una gigantesca bestia negra Era un señor de la abominación Sin embargo, tan pronto como apareció el señor de la abominación Se rompió en motas blancas y negras Que rápidamente cayeron en el diminuto mármol ¡Uuuu! En ese momento todo cambió Los cielos sobre el océano eterno parecieron romperse y convertirse en motas blancas Que cayeron en el diminuto mármol El agua del océano eterno comenzó a elevarse y a girar A medida que el agua seguía subiendo También empezó a volverse más y más blanca hasta que entró también en el mármol El fenómeno se hizo cada vez más grande Cien mil kilómetros Quinientos mil kilómetros Un millón de kilómetros CRK De repente, algo se rompió Estallido La barrera de aislamiento se rompió Se convirtió en mana y también entró en el mármol En los bordes del continente Algunas personas notaron que el agua se volvía rebelde y salvaje En el océano eterno, el cielo temblaba El agua rompía y desaparecía El espacio estaba siendo destruido Todo entró en la pequeña cánica Estás consumiendo demasiado maná De repente, la voz del emperador del rayo resonó por los alrededores del mármol Si todavía estás ahí, Shang, tienes que hacer algo o los demás notarán lo que está pasando Todo alrededor del mármol siguió rompiéndose Gregorio miró con preocupación el mundo que se rompía ¡Bum! De repente, todo empezó a moverse más hacia arriba La cánica volaba rápidamente cada vez más alto hacia el cielo Unos segundos después, el agua del océano eterno dejó de romperse y moverse hacia arriba Y luego, incluso los cielos alrededor del océano eterno se calmaron El mundo volvió a la normalidad Gregorio solo miró con preocupación al cielo Esperaba que Shang todavía estuviera allí Muy por encima del cielo, los alrededores se volvieron cada vez más fríos Unos minutos más tarde, el azul del cielo desapareció Sustituido por el plateado Creo que deberías echarle un vistazo No había espacio exterior en Aterium Mientras alguien continuara viajando en una dirección Llegaría al borde del Aterium en algún momento El muro plateado En verdad, tampoco había sol real en Aterium El aire en el cielo simplemente se movió de tal manera Que se creó un agujero en la atmósfera que atravesó toda la barrera La pared plateada era ligeramente visible a través de ese agujero Que traía luz El sol era simplemente la pared plateada que se asomaba a través de la atmósfera La pared plateada desprendía algo de calor, pero no mucho En verdad, los cielos sobre Aterium se volvieron cada vez más fríos A menos que uno se parara directamente frente a la pared plateada Momento en el cual se volvió un poco más caliente nuevamente El calor real del mundo vino desde abajo Mientras la canica continuaba volando hacia arriba Se estaba formando hielo a su alrededor El frío era terriblemente fuerte y a esa altura Y, sin embargo, tan pronto como se formó el hielo Se rompió en motas blancas y fue absorbido por el mármol Shin De repente, apareció un señor de la abominación máxima El señor de la abominación se dividió inmediatamente en blanco y negro Pero sorprendentemente, la parte blanca de su existencia cayó Explotó y se dispersó por todo el mundo Mientras tanto, la porción negra entró en el mármol En este momento, la porción blanca de la canica se había vuelto más grande que la porción negra Pero no mucho Con la infusión de más negro, el equilibrio había regresado Cuanto más viajaba el mármol, más intensa y grande se volvía a la destrucción a su alrededor A estas alturas, la canica estaba destruyendo todo en un radio de 3 millones de kilómetros Afortunadamente, debido a la increíble altura del mármol, nadie lo notó en Aterium Este fue un evento sin precedentes Ni siquiera el rey muerte santificada había creado tal evento Gregorio sabía lo que estaba pasando, pero estaba confundido y preocupado Gregorio sabía que la longevidad de Shang se había agotado Lo que significaba que necesitaba irrumpir en el reino rey espada ahora Sin embargo, esto no fue un gran avance No, esto fue una transformación Shang acababa de consumir el impulso de un concepto de nivel 6 Y el mundo estaba elevando su mente al siguiente nivel El espacio alrededor de la canica explotó y fue absorbido Pero la canica siguió elevándose Se suponía que el espacio-tiempo en estas partes estaba deformado Pero las fuerzas destructivas del mármol las hicieron iguales a todas partes Sin sentido y destruidas Al final, la canica ya no pudo subir más Justo encima había una pared plateada El mármol había llegado al final del aterium Luego, la canica se disparó hacia el sureste a velocidades irreales O5C5R551N Y unos minutos después, sucedió algo extraño Los efectos destructivos del mármol se detuvieron en cierto punto del cielo Muy por encima del palacio del juicio, una bestia se acerraba a la pared plateada La bestia medía más de 2000 kilómetros de largo, era completamente blanca y tenía siete patas terminadas en ventosas No tenía ojos sino un pico largo y curvo Su cuerpo parecía delegado y desnutrido, pero eso estaba lejos de ser cierto Esta era la bestia del espacio-tiempo Un rey bestia primitivo A medida que la destrucción alrededor de la bestia del espacio-tiempo se hizo cada vez más intensa, comenzó a moverse Su percepción se extendió hasta que encontró la fuente de la destrucción Una canica diminuta La bestia del espacio-tiempo nunca había sido perturbada por nada, pero no había olvidado que había muchas bestias poderosas en el mundo Un momento después, una esfera concentrada de espacio, tiempo y gravedad se reunió en su pico abierto, destruyendo aún más los alrededores No caería sin luchar 974 capítulo 974 Destino La canica se acercaba cada vez más ¡Boom! La bestia del espacio-tiempo desató la esfera comprimida en un rayo aterrador La velocidad del rayo era tan rápida como los hechizos más rápidos que Shang había visto en el gran torneo Pero antes de que el rayo pudiera golpear el mármol, todo lo que tenía delante se volvió negro Era como si el mundo entero frente a la bestia del espacio-tiempo hubiera sido reemplazado por una pared negra ¡Boom! El rayo golpeó la pared negra y se dispersó sin ralentizar mucho la pared negra En ese momento, la bestia del espacio-tiempo pudo ver realmente que era la pared negra con su sentido espiritual Era una mano bestial Era una mano enorme, de más de 20.000 kilómetros de ancho La mano estaba cubierta de escamas negras y tenía cinco garras aterradoras al final La bestia del espacio-tiempo quería retirarse, pero antes de que pudiera, la garra la alcanzó CRKS La garra aplastó a la bestia del espacio-tiempo y retrocedió Todo esto sucedió tan rápido que nadie se dio cuenta Los señores magos y reyes magos que miraban al cielo por pura coincidencia sintieron como si hubieran parpadeado sin darse cuenta Por sólo un pequeño momento, una enorme garra negra apareció frente al sol Toda la bestia del espacio-tiempo fue arrastrada violentamente hacia la pequeña cánica Instantáneamente, la porción blanca del mármol se expandió, suprimiendo la porción negra ¡Shin! Y entonces, apareció una enorme bestia negra Un rey abominación El rey abominación estaba rodeado de mana, pero toda su percepción se centraba en el mármol Sus ojos se abrieron con ferviente fanatismo y, un instante después, se dividió en energía blanca y negra La energía blanca cayó hacia abajo, expandiéndose y dispersándose por todo el mundo La energía negra entró en la cánica, aumentando el lado negro Sin embargo, el equipo blanco seguía siendo superior ¡Shin! Apareció otro rey abominación y volvió a suceder lo mismo Ahora, la cánica estaba nuevamente en equilibrio Y sin embargo, aparecieron otros dos reyes abominación Su mana se dispersó por todo el mundo, mientras que el mármol consumió su entropía La porción negra del mármol se hizo aún más grande y el mármol comenzó a deformarse A estas alturas, el mundo que rodeaba el mármol ya no estaba siendo destruido Parecía que el mármol ya no necesitaba más mana ¡Shin! Apareció otro rey abominación Su mana se dispersó por todo el mundo y su entropía fue absorbida por el mármol Para entonces, el mármol temblaba violentamente y aparecieron varias grietas en su superficie Alrededor del 60% del mármol estaba relleno de negro, mientras que el 40% estaba relleno de blanco Un momento después, mana blanco condensado salió del mármol, que cayó hacia el mundo y se dispersó La porción negra del mármol aumentó Al final, la porción negra ocupó exactamente el 70% del mármol Al momento siguiente, aparecieron tres señores de las abominaciones y fueron completamente absorbidos por el mármol, incluido el mana El mármol empezó a temblar y a agrietarse nuevamente Lentamente, la energía blanca y negra salió del mármol, pero esta vez no se dispersaron En cambio, lo abarcaron y se solidificaron Al cabo de unos minutos apareció una cabeza Era la cabeza de Shan.N5 En un instante, de Admana apareció nuevamente dentro de la cabeza CRKS Pero cada vez que lo hacía, la entropía dentro del cuerpo de Shan arremetía, destruyendo el de Admana Creo que deberías echarle un vistazo La entropía había sufrido una fusión aún más estrecha con el mana La entropía y el mana eran una cosa, pero también podían actuar por separado de otra La entropía protegía al mana de la entropía, y el mana protegía a la entropía del mana Fue una fusión estable Era como entropiore Y, sin embargo, el mana podría abandonar la entropía, y la entropía podría abandonar el mará No importa lo que hizo de Admana, la entropía simplemente lo dispersó sin dispersarse No importaba cuántas piedras se arrojaran contra una pared de acero El muro de acero no se debilitaría La cánica estaba en el medio del cerebro de Shan y contenía toda el alma de Shan El mármol era el mundo interior que el dios le había dado a Shan, pero Shan lo había reutilizado El mármol era el lugar que Shan había elegido para su alma Por supuesto, el de Admana también apareció dentro del mármol, pero no importó Al igual que el cuerpo de Shan, el alma de Shan ahora también estaba hecha de 70% de entropía y 30% de mana Esto era lo que Shan había querido decir Este era su destino Shan estaba destinado a convertirse en una abominación Él era el niño de la calamidad Y si quería verdadero poder, necesitaba convertirse en una abominación Las abominaciones eran muy superiores a los humanos y las bestias Tenían tantas habilidades que simplemente estaban en un nivel básico más alto que cualquier cosa que la humanidad pudiera crear Eran seres de un nivel superior Shan había avanzado Se había elevado Había resucitado La debilidad de la carne de bestia ya no era una limitación La fragilidad del alma humana ya no importaba La muerte natural ya no existía La longevidad ya no importaba Shan todavía era un señor de la espada máxima que tenía más de 25.000 años El de Admana que se suponía acabaría con su vida todavía apareció Pero no importó Las abominaciones no morían de muerte natural Las abominaciones sólo murieron para Mana Lentamente, la energía blanca y negra creó un cuello antes de crear un torso musculoso Luego, salió disparado del lado derecho del torso, creando un brazo derecho Un momento después, la energía blanca y negra apareció en la parte inferior del torso De repente, la mayor parte de la energía blanca desapareció, dejando mucha más energía negra Ahora sólo se veía un poco de energía blanca La energía negra y un poco de energía blanca se estiraron hacia abajo, formando piernas Sin embargo, estas piernas no eran piernas humanas Estas eran las piernas de una abominación Parecían casi idénticas a las patas de Velociraptor Terminaban en aterradoras garras negras y estaban cubiertas de escamas negras Luego, la energía negra se acumuló en el lado izquierdo del torso, creando el brazo de una abominación El brazo era largo, cubierto de escamas negras y terminado en cinco dedos con aterradoras garras en las puntas Entonces, los párpados de Sean temblaron Y se abrieron lentamente Ojos negros En cierto modo, era casi como si las cuencas de los ojos estuvieran vacías o llenas de vacío Sólo había una pupila blanca larga y delgada en el medio Las pupilas del interior del ojo miraron a su alrededor y percibieron el mundo por primera vez Y luego, miraron al mundo La expresión de Sean se convirtió en una mueca de disgusto Este mundo no vale nada 975 Capítulo 975 Rojo Sean apartó la mirada de Aterium e inspeccionó su nuevo cuerpo Por primera vez en mucho tiempo, pudo percibir el mundo con sus ojos Él podría ver Y, sin embargo, lo único que podía ver era la repugnante exhibición de Mana Mana estaba por todas partes Sean activó inmediatamente su dominio de entropía para aislarse del horrendo Edora Mana Sean levantó sus brazos izquierdo y derecho para mirarlos Su brazo derecho era tan normal como siempre lo había sido Pero su brazo izquierdo era idéntico al brazo de una abominación Era mucho más grueso y musculoso que su brazo derecho Y Sean también podía sentir el increíble poder de su brazo izquierdo Aunque su brazo parecía idéntico al brazo de una abominación Sean aún había incorporado todas las cosas que necesitaba para usar sus técnicas Por ejemplo, también podría usar Void Break y Sword Focus con su brazo izquierdo Y, sin embargo, su brazo izquierdo era tan poderoso como el brazo de un señor de la abominación máxima Sin usar ninguna de estas técnicas Su otro brazo estaba a un nivel más débil Debilidad, habló Sean con disgusto Un momento después, una pequeña parte de la nueva alma de Sean se transformó y cambió de fiel El brazo derecho de Sean comenzó a morir y se cayó apenas un par de segundos después Un instante después, un nuevo brazo creció en este lugar Pero era el brazo de una abominación Sean apretó su nuevo puño y sintió con satisfacción el poder puro que emanaba de él Cuando Sean vio eso, su boca se abrió en una sonrisa con dientes Por fin, dijo lentamente Estoy al borde de lograr mi objetivo Al convertir mi mente a 70% de entropía y 30% de maná Finalmente logré comprender el concepto de entropía de nivel 6, la entropía misma Debería haber sabido que comprender la entropía sin convertirme en una abominación era imposible Durante toda mi vida, mi objetivo fue convertirme en el más poderoso Y eso nunca hubiera sido posible sin convertirme en una abominación Sean giró su brazo hacia un lado, el mundo a su alrededor temblaba por su poder El dolor ha desaparecido, dijo al sentir la ausencia de factores perturbadores Mi alma ha sanado No, ha avanzado La paranoia de mi cuerpo guerrero fijo ya no existe He creado este cuerpo y lo he creado sin culpa Ya no siento que estoy a punto de morir De hecho, es todo lo contrario Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Sean Soy mucho más poderoso que nunca Sean se deleitó en silencio con su poder mientras usaba su brazo recién descubierto Para peinarse una vez el cabello Mientras lo hacía, algunos pequeños trozos de piel cayeron de sus mejillas La sonrisa de Sean se desvaneció cuando notó la pequeña areta que había aparecido en su piel Sus ojos se entrecerraron Mi viejo cuerpo humano no puede contener el poder de las abominaciones y se está desmoronando, dijo La garra izquierda de Sean se movió lentamente hacia su mejilla y uno de sus dedos la rozó La grieta había desaparecido Este era el cuerpo de Sean y podía repararlo sin ningún problema Por ahora, necesito conservar mi antigua cabeza y torso Los brazos y las piernas se pueden ocultar fácilmente Pero la forma del torso y la cabeza es difícil de ocultar Entonces, la sonrisa de Sean regresó Aunque no es tan difícil De repente, todas las extremidades de Sean se retrajeron hacia su torso y sus ojos desaparecieron Punto creo que deberías echarle un vistazo Un momento después, un brazo derecho o un mano salió disparado del torso Sean volvió a tener el mismo aspecto de siempre Sin piernas, sin ojos, solo un brazo Sin embargo, el nuevo cuerpo de Sean no desapareció simplemente Sean simplemente había cambiado la composición de su cuerpo Y había aumentado enormemente su densidad mientras lo retraía hacia su torso En cualquier momento, Sean podría convocar su nuevo cuerpo nuevamente Sean parecía frágil y al borde de la muerte nuevamente Pero nada podría estar más lejos de la verdad Sean no se había sentido tan poderoso, vivo y saludable en casi 25.000 años Todo el dolor Todo el sufrimiento Toda la tragedia Todo se había ido Un momento después, apareció una venda blanca en la mano de Sean Quería ponérselo pero se detuvo al cabo de un rato Por un momento, miró la venda blanca Cuando era más joven, vestía de negro Más tarde me vestí de blanco Quería representar mi naturaleza fría y distante Y que mi vida estaba dedicada únicamente al poder Eso ya no es cierto El blanco es tan apático y aburrido Mi dolor y sufrimiento se han ido ¿Por qué huido de mis emociones? Después de todo, ¿no motivan las emociones a las personas a mejorar? Sean sonrió Un momento después, el blanco del vendaje desapareció Dando paso a un rojo sangre El mundo está libre de sufrimiento para mí a partir de ahora Y conmemoraré este momento con un nuevo color apropiado A partir de ahora me vestiré de rojo Esto representará el color que bañará el mundo Si alguien se atreve a interponerse en mi camino Sean se ató la venda alrededor de los ojos Y, un momento después, creó un traje rojo hecho de tela Alguien con el poder de Sean podría crear tela de la nada sin ningún problema Shin Las extremidades de Sean salieron disparadas de su torso en un instante y se puso el traje rojo Shin Las extremidades de Sean se retrajeron nuevamente, pero mantuvieron agarrados los extremos del traje Tirando de las mangas hacia adentro En un instante, parecía como si Sean estuviera nuevamente envuelto en un trozo de tela roja En lugar de usar un traje Un momento después, Sean lanzó un hechizo rápido Era la humanidad Por ahora, todavía necesito ocultar mi verdadero yo del mundo Desapareceré del mundo y todos pensarán que he muerto Bueno, excepto Gregorio Ha demostrado ser digno de confianza De repente, la sonrisa de Sean desapareció y una expresión neutra y fría apareció en su rostro La nueva intensidad y poder de su aura volvió a sentirse profunda y oscura pero frágil Y luego, Sean voló de regreso hacia el Océano Eterno al norte de Lignan Manor Parecía como siempre, con una sola diferencia Ahora vestía de rojo en lugar de blanco